Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando A siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas a las 8 de la noche y 8 minutos En la República Argentina Estamos acá en vivo En POP 101.5 para abrir otra vez Una vez más Nuestro ritual radiofónico De cada noche De final de día Las últimas 4 horas De cada jornada Que pasamos juntos En POP En esta historia Detrás de otra En este relato interminable Que es La noche POP Especial Paranormal Ya es un clásico De la radio De esta radio de POP Pero también es un clásico De la radio FM La noche Paranormal Este año estamos transitando Y terminando El noveno año De la noche Paranormal El que viene 2023 Será la décima temporada De la noche Paranormal Y de verdad ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que algo se transforme En un clásico En una costumbre En un vicio En un hábito Bueno Casi 10 años Donde vos a la noche Ya sabés Que se apaga la tele Y se enciende la radio Que no sos careta Que te enganchás Con historias De otros Pero también la tuya Porque acá Vos sos protagonista Porque en este programa Las historias son reales Contadas en primera persona Bienvenidos y bienvenidas A la noche Paranormal Desde ahora Y hasta la medianoche Dejamos de usar El Whatsapp de la POP Y empezamos a usar El Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ya sabés Cómo es el procedimiento Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11 27 84 1073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire En vivo Y salís Para contarnos Tu experiencia Sobrenatural Paranormal O mística También podés llamarnos Al directo de la POP 4 535 4204 4535 4204 011 Desde fuera De la capital federal Llámanos en vivo Y contanos tu historia 4 535 4204 Por último Si no te animás A hablar en vivo Pero igual querés Contar tu historia Grabala en un audio De Whatsapp Dos o tres minutos De audio Relata tu experiencia Y envíala Al 11 27 84 1073 Hola Matías ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás querido? Bien loco Buenas noches ¿De dónde sos? Bueno Te estoy hablando De Granburg La verdad que Descubrí tu programa No hace mucho Ajá Pero te digo que Estoy Yo trabajo de noche Sí Y una vez que termina El programa Hago maratón De historias centrales Ah me gusta eso ¿En mi canal de YouTube? En tu canal de YouTube Qué bien Tanto yo como mi sobrino Santi Nos enganchamos Y la verdad que estamos Siempre que escuchamos algo Nos pasamos el enlace El link Y le digo No escuchate esto No escuchate lo otro Y estamos así Muy fanatizados Muy bueno Bueno Che Los felicito Les agradezco Pero ahora queremos Escucharte a vos Bueno Dicho ya de paso Me llamaron de De Ibope ¿En serio? Y les dije que De cero De 20 a cero Escucho Paranormal Bien querido Muy bien Bueno En cualquier momento Le digo a la gente Que nos escucha Matías Que en cualquier momento Te van a llamar de Ibope O te van a mandar La encuesta por mail Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop Vamos a hacerlo bien Tenés que responder Que de lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás Por si no quedó claro Escuchá Te van a llamar Escuchá Matías Te van a escuchando Te van a llamar esta noche Capaz Porque la encuesta La hacen ahí sobre el pucho Te llaman o te mandan la encuesta ¿Usted escucha radio de noche? Sí ¿De qué hora a qué hora Escuchás radio? Yo escucho de 8 a 12 de la noche Y la última pregunta es ¿Y qué radio escucha usted? La Pop Ahora sí querido Adelante Matías Te escuchamos Bueno, te comento Esto pasó en Mataderos Barrio Los Perales Yo me había mudado al barrio Conocí a una chica Que, bueno Me alquiló el departamento Donde había fallecido la abuela Entonces Yo siempre fui una persona de fe Y soy una persona muy perceptiva también Pero fui a ver Sí Hasta que, bueno Siempre que Yo trabajaba ahí a un par de cuadras Yo me puse a salir con la chica Todo marchaba relativamente bien Hasta que yo cuando volvía del trabajo Tipo a cuatro de la tarde Encontraba, viste Siempre La cocina La bacha Todo bien limpito Y la palita de basura Ahí limpita y lavada Adentro de la bacha Entonces yo decía Entonces yo decía Mientras yo estoy laburando Esta piña viene y me limpia Pensaba yo Entonces un día tomando mates Que se yo Le pregunto Cómo era tu abuela Le digo Qué costumbre tenía Cómo la recordás Y me decía No, mi abuela era una persona Muy maniética De la limpieza Me dice Limpiaba todo No podía haber un polvillo Por ahí sobrevolando Que se volvía loca Me dice A mí lo que más bronca me daba Me dice Es que siempre que iba a la bacha A la cocina Estaban las palitas metidas En la bacha Me dice Ah, le digo Y vos te copiaste su costumbre Me dice No ¿Cómo que no? ¿Cómo? No, yo no te vengo a limpiar acá Me dice O sea que Ahí Me cayó la ficha De que No era esa La que venía a limpiar Entonces Esa noche Me acuesto a dormir Y me quedé pensando Pensando De que Era la abuela La que estaba El espíritu, ¿no? No estaba Claro Pero No me parecía nada agresivo De parte del espíritu Vamos a decir Claro Esa noche Me quedé tan sujeto Perdóname Un espíritu Servicial Claro Servicial Creo que todo el mundo Quisiera tener Un espíritu así Tú casi te dejaste limpio Claro Pero la parte Heavy viene ahora Porque estaba esa noche Pensando Después yo lo hablé Entonces me costaba dormir Entonces en un momento Me doy vuelta a la cama Y siento en el oído Un soplido Así Y ahí se me Cacona Entonces le pregunto Bien a mi novia El problema que tenía De la abuela Y me dice Que ella era muy fumadora ¿Viste? Entonces Ahí me empiezo a percatar Que en ese momento Yo era fumador Que dejaba la cajetilla De cigarrillo Con él De 20 Y cuando amanecía Me faltaban dos cigarrillos O tres Entonces cuando yo comento Este tema A ella Bueno Ella le comenta A mi hermano Y un día A la madrugada Siento ruidos En el balcón Y salgo a mirar Y era mi cuñado Que estaba sentado En el balcón Llorando Esperando Que se le aparezca La abuela Él quería tener contacto Quería Quería ver el espíritu Claro En ese ¿Por qué hago sí? Y a mí no Claro Pero no se puede Pero no se puede forzar eso ¿Viste? Que los fantasmas Se da o no se da Y además No se le aparecen A cualquier persona No puedes elegir La otra vez Lo charlábamos En intrusos No es que vos pones una ficha Y es una rocola Que van a que se me aparezca Tal espíritu No funciona Mira Hoy vamos a hablar Con una medium Que le vamos a hacer Esta pregunta también ¿Cómo es el procedimiento Para poder Entre comillas Invocar a alguien O hacer contacto Con alguien Gracias Matías La cuestión ¿Sabes qué? Víctor La cuestión es que Él me dijo Si la llegas a ver Decirle esto Decirle aquello Y todo Y bueno Le dice Yo te prometo Que si llega a tener contacto Se lo digo Pero lo que te quería Nomás comentar Brevemente Es que Vos hace una semana Dos Convocaste A que escribamos Una historia Realizamos una historia Y mandarla al mail Te comento Que yo estoy escribiendo Una historia En primera persona Que ya la estoy escribiendo Y que la voy a enviar Y que sería un honor Para mí poder enviarla Y que vos la puedas Grabar con tu voz Bueno Y dar esa impronta Y esa energía Que te caracteriza Con ese talento Que tenés Y es una muy buena historia Bueno Bueno Mandala Mandala ¿Cómo le vas a poner de título? Se llama Exorcismo no correspondido Exorcismo no correspondido Va a decir Esta historia Es real Bueno Me gusta Pasó en Paraguay Pasó en Paraguay Pasó en Paraguay Te mando un abrazo grande Héctor Sos un fenómeno Viejo Te queremos Gracias Gracias loco Yo a ustedes Gracias 8 y 17 En la noche De la República Argentina Es un programa Recontra Recontra mil cargado En un rato viene Planeador Se presenta mañana En Niceto La banda tributo A Soda Estéreo Y a Gustavo Cerati Va a estar en vivo acá Y les pedimos Que armen una playlist De acústicos paranormales De Cerati Y de Soda Te digo La voz del cantante Planeador Es igual a la voz de Cerati Te va a poner la piel de gallina Vamos a ver Si podemos transmitir Algo de eso Por el Instagram Después Cuando esté Planeador Ahí Están nuestros amigos De técnica Preparando todo Con ese sonido De aire Después vemos Cómo hacemos Para que salga Por el Instagram Pero además Vamos a entrevistar A Aristida Que es una mística Que es medium Y todo el mundo Quiere saber Cómo es esto De conectarse Con los fallecidos Los desencarnados Bueno Cuánto hay de mito Y cuánto de realidad Lo vamos a charlar Un rato con ella Además Tus historias En primera persona En el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Volvió De la muerte Estuvo Del otro lado Después de hacer La noche paranormal Dijo Quiero estar Del lado De los fallecidos Para ver Cómo se siente Ser un fantasma ¡Paranormal! Pero volvió De la muerte Romina Carballo Lamona Bienvenida a la Argentina Gracias Héctor Por la presentación Muy buenas noches Héctor Buenas noches Comunidad paranormal Que han estado Al pendiente Héctor De una manera Pero cómo me quiere La gente Porque ahí había Como varias versiones De lo que te estaba pasando Desde que te habías ido De viaje con un chongo A otro país Hasta que era un problema De salud No sé yo ¿Cuál será la verdadera? La primera No De verdad De un problema De salud Que por ahí Me tiene así Un poquito alejada Pero los leo Los escucho Estoy al pendiente Déjame enviar Un abrazo muy grande A toda esa comunidad Que nos escucha Noche a noche Y que lo sigue A Héctor hace tantos años Y a la querida Noel Compañera de la casa Una genia Una genia Que siempre está Ahí para Darme fuerza Y decir Tranquila Recuperate Anda al Caribe Volve Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno Lo del viaje Y todo eso Podemos decir que es mentira No es mentira Es la opción 2 Es la opción 2 Bueno Oime Guardate ahí el tema Y ahora lo titulamos Pero te quería saludar ahora Vamos a hacer la tanda Hay muchos comerciales también Así que vamos a cumplir con todos Quédense tranquilos Que les vamos a cumplir a todo el mundo Ya está La Mona Está Mauro Campagnolo En la puesta al aire de la pop Bienvenido Mauro Iván Cano Y el autor Villamón En la producción Está Rodrigo Blanco En la edición Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Sebastián Pedrón Es el director de pop Y de todas las radios Del mundo Y yo soy Héctor Rossi Héctor Rossi Ese soy yo Quédense con nosotros Que ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la pop 101.5 Estamos en vivo 8 de la noche Con 23 minutos En Twitter Usamos como siempre Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Voy a subir en este mismo instante A mi cuenta De Instagram Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Héctorlocutor Ok Lo subo y lo escribo en vivo Ya estamos Con Arroba Soy la mona Volver de la muerte No, voy a poner Que acaba de llegar Que acaba de llegar Del viaje Que no, no voy a poner Eso Si es verdad que la mona se fue Ya estamos con la mona Era una irresponsable Que acaba de resucitar En vivo Hasta La medianoche Con Héctor Rossi Exactamente Ese soy yo Para que lo subo Para que lo subo Para que lo subo Vayan ahora a Instagram Qué elegante que está Héctor Ah, viste Que no se diga Tengo tres cambios de ropa Más o menos Uno para intruso Otro para la pop Y otro para Canal 26 Querida Qué plenitud Y bueno Ya, viste Estamos Estamos en los que no No podemos más La verdad no podemos más Bueno, acabo No duermo No puedo más Acabo de subir la foto Dos fotos Unas serios Con la mona Con cara de paranormal Y otro con cara de Viernes Casi viernes Y otro con De joda como somos Como somos en la vida real Porque la verdad que acá Actuamos un poco El personaje de seriedad Pone una o dos Elige la gente Exacto Mira, en mi Instagram En arroba Héctorlocutorok Los invito a todos Dale un like por favor Y comentanos Una o dos También la robé a la mona Arroba soy la mona Para que la empiecen a seguir Gracias Necesitamos el comentario En la foto Por favor Hasta la medianoche Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Guido dice la uno Oscar Acevedo dice la dos Pueden reportarse también Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok La gente que se reporta en vivo Desde toda la Argentina Mona Hola Héctor Los estoy escuchando ahora En el barrio Mariló Partido Moreno Estoy atendiendo el kiosco Y con nosotros Héctor Excelente Un abrazo loco Vas a comprar unos chicles Y está la noche paranormal Alucinante Buenas noches Pasen mis saludos Por favor Los revancamos siempre De 20 a 24 Con mi novio Él En la boca Yo En Palermo Escuchando a distancia Firmán Soles Medio porno eso De él en la boca Fue medio raro Y yo En Palermo Ah Eran los barrios Los barrios Papi Sí Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Gladys de Hudson Ahora llegando de trabajar Tardecito Pero los escucho todas las noches Te sigo Héctor Desde que estabas En la primera temporada de pop Sos genio absoluto Me sigue desde un programón Que hicimos acá Que se llamaba Matomil Una idea de MR Y asociados Que vos aparte hiciste una cobertura Vos hiciste una cobertura Con el look Y todo Sí Yo le puse todo querida Yo le puse Como siempre Yo dejo todo En la vida primero En tres lugares dejo todo En cuatro lugares dejo todo Escucha Ojo lo que vas a decir No, escucha, escucha ¿Dónde dejo todo? Pero dejo todo Primero en la vida A nivel pasión y todo eso Correcto ¿Dónde dejo todo? En la noche paranormal Eso Esto Dejo todo Lo descontamos acá Lo vemos minuto a minuto En el sexo La verdad que también te lo tengo que decir Perdón No me quiero agrandar No pensé que te ibas a jugar Dejo todo Tengo una novia joven Imagínate que si no dejara todo Me dura dos días Y en el puesto número cuatro Donde dejo todo No lo voy a decir Porque es bastante escatológico Pero también ahí dejo todo Cuando de ese momento dejo todo Va en ese orden de prioridades Héctor Rusi Héctor Rusi Gracias En ese orden En ese orden todo Qué locura Hay algunas que me impactaste Paranormal Y a veces En el lugar No quiero Hay gente que capaz Está preparando la cena Pero a veces De verdad se los digo Ahora ya no hago chistes ¿No les pasa a ustedes Que el baño es un lugar De inspiración Y también De momento de lectura De conectarse Con algo súper profundo Aunque lo que estés haciendo Sea algo fisiológico Entendemos que Pero no les pasa Que se quedan un rato más Para leer Para meditar Ese tipo de cosas En mi caso no Pero sé que mucha gente Se inspira Ha escrito guiones Te aviso Hay canciones Que se En este estudio Adrián Barilari De Rata Blanca Le pregunté un día Cuando vino acá a Pop ¿Cómo compones las canciones? Por ejemplo ¿Cómo se compuso Un éxito como Mujer Amante? Qué temazo Es un temazo Me contestó Mirá Era el tema Que me faltaba del disco La discográfica Nos pedía un tema Número 12 Que no teníamos Y la compuse en el baño Lo que duró Ese hecho Lo segundo Lo que duró En el retrete Compuso Mujer Amante Y es un éxito Y terminó siendo La canción Del disco ¿Cuántos años? Por eso Era un tema Que salió así De una manera azarosa Por eso La noche paranormal Tiene todo esto Y tiene historias En vivo Emanuel ¿Cómo te va? Hola doctor Bienvenido Gracias por esperarnos Te escuchamos Te cuento La historia En realidad De mi nene De hecho Le pasó a él Apenas nos mudamos A un departamento Nos fuertó Una madrugada Llorando Y bueno Nos decía Que había una Una mano gigante Que lo quería agarrar Nos aseguraba Que él estaba despierto Que yo decimos Que era una pesadilla Que se volvió a dormir Y que no Que no Que la vio Que estaba despierto ¿Qué va? No quería dormir En esa habitación Lo pasamos con nosotros Hasta ahora Más o menos Unos diez días Encuentro de casualidad Con la gente Que vivía antes Y nos cuentan Que al nene De ellos Les pasaba lo mismo Y ahí el foreste Como que no No se pactó Y nos dimos cuenta Que no era algo No era la pesadilla Como le decíamos nosotros Escucha En la descripción Era una mano gigante Lo que decía Tu chiquito Una mano gigante Decía así Que le aparecía En la habitación Y es al día de hoy Que no dormía más Ahí Qué bárbaro ¿Cómo dejó de ocurrir El fenómeno? No No dormíamos En la habitación Ah pero no hicieron Ninguna limpieza espiritual Ni nada de eso No 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 lo creímos Y esto como digo Fue un año atrás Y hace una semana Me encontré con la gente Que vivía antes Qué bárbaro Che te mando un abrazo Gracias por esperarnos Y por contarnos la historia Sí Sí lo puedes hablar Porque en realidad El oyente es mi nene Una noche Que se escuchó de casualidad ¿Cómo se llama tu hijo? Mateo Mateo Ah la noche Pide la radio ¿Cuántos años tiene Mateo? Cinco Cinco ¿Pero lo tenés ahí Para que lo salude? Sí Ahí A ver Esto es en vivo Hola Mateo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí ¿No te da miedo el programa? ¿Te gusta la noche paranormal? Sí ¿Te gusta más la noche paranormal O topa? La noche paranormal La noche paranormal Muy bien querido Pasaste la prueba Del 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 chicómetro Te mandamos un abrazo grande Un beso Mateo Chau chau ¿Viste lo que respondió? Entre topa y la noche paranormal Dijo la noche paranormal La noche paranormal La noche paranormal Hoy tuvo topa en intrusos Sé que también tiene una experiencia Vos lo vas a contar en estos días ¿No? Sí Por estos días Viene la historia atrapante de topa Que tiene varias situaciones sector Me llamó la atención el tema Ahí con la producción Siempre charlamos los temas Porque hay mucha gente Que se conecta con Romy Jan Su papá Le pasó a topa De grabar Este Con ella Y aparecen determinadas canciones Que vamos a contar La noche paranormal En cualquier momento Lo vamos a tener Bueno El fenómeno detrás Después de la muerte De Romy Nayán Y las señales que da Primero a sus padres Cris Morena y Gustavo Yankelevich Y después a otras personas Cercanas Que la conocieron O que trabajaron con ella Para hablar en vivo Con nosotros Podés llamar al directo De la pop 4535-4204 4535-4204 O escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al 11 2784-1073 Graba tu audio También por Whatsapp 1127-841073 Hector Mona Buenas noches Soy Leonel Los escucho siempre De 20 a 0 Soy vigilador Del turno noche Y hace una semana Arranqué en un servicio A mitad de cuadra Del cementerio De La Recoleta A la madrugada Les juro Se ve como cruzan Por la cámara Sombras Y obviamente No hay nadie Una vez me fui A Mar del Plata Con mi novio Llegamos a su casa Todo normal Y cuando nos tocó Ir a dormir Ahí Se desató Mi peor pesadilla Mi perra Ladraba sin cesar Yo no entendía Por qué De repente Cuando me acuesto En un sillón Que había en el living Siento una voz Si tenés frío Te traigo una frazada Era un hombre Con el torso desnudo Con un short blanco Le digo No, gracias Pleno diciembre Imagínense Nada de frío De repente La voz de mujer Que atraviesa La pared de la cocina ¿Qué pasa? Dice El hombre le dice Dejemos dormir Para mi sorpresa Me cuentan Que en ese lugar Había fallecido Un matrimonio Que se sigue apareciendo A todos los que habitan El sitio Gabriela Estás en vivo Buenas noches Gabriela Estás ahí Bueno Valentino Hola Buen día Hola Valentino O Gabriela No, Valentino Valentino Bienvenido Valentino ¿De dónde sos? Soy de Monte Grande Zona Sur Bueno Y tu historia Tiene que ver Con una aparición Sí Una aparición En la puerta Del baño de mi casa Por más Puede sonar A veces bizarro Pero tengo pruebas Tengo fotos Y nada Es verdad Contanos A ver Sí, claro Mi mamá Se estaba bañando Era de noche Y mientras me secaba el pelo Miraba la puerta del baño Y en el baño Se hace la aparición De una imagen De Jesús Con el sagrado corazón O sea ¿Vieron la imagen Del sagrado corazón De Jesús? Sí Bueno, así se da la aparición De esa imagen Y a mucha gente Y a mucha gente De mi familia Le mostramos Y todos coinciden Que es lo mismo Sin decirle Pregadamente Que era Qué bárbaro ¿Se les apareció A varios? Eh, no En mi puerta del baño En mi casa Y mi familia Nada Enloquecí Imagínate Mi abuela Fui creyente Estaba más emocionada Que yo Que mi mamá Qué bárbaro Oíme Valentino Gracias por compartirlo Gracias Héctor ¿Te puedo decir algo? Sí En mi Instagram Si querés ver la imagen Del coso Es valen.guionbajo.risuti Y ahí podés verlo Bien Valen. Punto Guionbajo.risuti R-I-Z-Z-U-T-I Es mi apellido Ahora lo buscamos Gracias Valentino Búsquenlo Y saquen sus conclusiones A ver qué es Dale loco Un abrazo Igualmente Chao Héctor Gracias Gracias Valen Vos sabés que A mí una vez me pasó Cuando vivía en mi casa En la casa donde nací En Floresta En el medio de la madrugada Me desperté Yo tenía la habitación Armada como en una especie De altillo Era una casa grande Con techos muy altos Y en ese momento Mi papá había dividido La habitación Con un entrepiso Digamos De madera Y una escalera de madera En la habitación de abajo Dormía mi hermana Y en la de arriba Dormía yo Y una noche me despierto Una madrugada Me despierto Súper sobresaltado Me quedé Tuve como una parálisis De sueño Estaba paralizado En la cama Mirando Con boca arriba Y en el medio De la oscuridad Se me apareció La imagen Del sagrado corazón De Jesús Pero tal cual Lo que describió Patente Lo que describió Valentino ¿Cómo? Imagínense Como una proyección De cine ¿Viste? Cuando el proyector Del cine ilumina Y le da forma A la imagen Así lo veía Como ovalado Como si fuera Una foto ovalada Difusa Suspendida En el aire Como si estuviese Siendo proyectada Por algo Que obviamente No había nada de eso Estuvo unos segundos No me dio miedo Pero sí Me dio una Me dio impresión Porque no podía moverme Y no entendía el mensaje Porque Que te aparezca El sagrado corazón Antes de Jesús Me estoy muriendo Digo Ya me voy a morir Y me viene a recibir No sé No sabes que va a pasar No sabes que pensar Tampoco Y estuvo muchos segundos Y después se apagó Y volvió todo a negro Y ahí me pude mover Y me desperté Con los años Cada vez que cuento Esta historia Y ahora la estoy contando Al aire Seguramente vamos a tener Más testimonios A mis amigos A mi gente Donde conté esta historia Una o dos personas Del grupo A mí me pasó lo mismo Y siempre La imagen que se les aparece Es la del sagrado corazón De Jesús La ubica La que tiene el corazón En la mano Google en la Bueno Y eso va al lado En muchas estampitas También Héctor A mí se me pareció así Si querés buscate Qué significa La imagen del sagrado corazón Para agregarle eso también Pero te quiero invitar a vos Que nos estás escuchando A que me cuentes Nos cuentes Si te pasó algo parecido De en algún momento Tener la visión De una imagen sagrada Y qué pasó después Porque tal vez Ni Valentino Que salió al aire Ni yo Que viví la experiencia Tenemos respuesta Porque no lo podemos Asociar a un hecho Que nos haya ocurrido Después En nuestra vida real Pero tal vez A vos sí Y esa aparición De la imagen Fue el presagio De un accidente De una muerte De un nacimiento O de algo Trascendente en tu vida Te invitamos a un audio Por WhatsApp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Si te pasó algo así Con la imagen del sagrado corazón O con alguna imagen sagrada El sagrado corazón El sagrado corazón de Jesús Es una devoción católica Referida al corazón De Jesucristo ¿Qué significa? Preguntaba Héctor Es un símbolo De amor divino La devoción Al sagrado corazón Tuvo origen En una corriente Mística Centrada en la persona De Jesucristo Que concebía El corazón Como centro vital Y es una expresión De entrega Y amor absoluto Lindo el significado En tal sentido La devoción Al sagrado corazón Se refiere en particular A los sentimientos De Jesús Y en especial A todo el amor Que radia Su presencia Por supuesto Cómo se lo evoca De alguna manera Con amor Con el acto Con la solidaridad Con la creencia Por eso hay muchas Familias espirituales Que por ejemplo Cenan en familia Porque están evocando Al sagrado corazón De Jesús Venga en un segundo Vamos a hacer una tanda Volvemos Y ya tenemos El tema del día De la mona Vamos a hacer un adelanto De la historia central Ya llegó planeador Hay un bloque lindo De mensajes Para compartir De los que llegan Al 11 27 84 1073 Mucho programa Hasta las 12 de la noche La noche pop paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la pop 101 5 Estamos en vivo 8 de la noche Con 42 minutos En toda la Argentina Esto es pop 101 5 Si nos quieren seguir Arroba pop radio 101 5 Y estamos en Instagram Arroba Héctor locutor Ok Arroba soy la mona Ok Ahí estamos todos Y todas Del otro lado Esta historia Es basada En hechos reales Yo soy bruja Dice la oyente Que prefiere No dar su nombre No pongan espejos Frente a su cama Porque los espejos Son portales Son puertas Que abren Al mundo espiritual Les doy otro tipo De bruja Cuando se laven Las manos Después de llegar A casa De trabajo Háganlo con sal Gruesa Y así van a atraer Abundancia y prosperidad Y además Pueden agregar Una oración Sal protección El dinero Se les va a multiplicar Recuerdenlo Bueno Mira vos Que misteriosa Esta mujer Me gustó Conociste alguna Bruja blanca En tu vida Si Un montón Si Si un montón Que dan esos tips Este Y aparte Que lo que dice Es real Héctor Del portal El tema De espejos Que atraen También un montón De energías Raras Y eso lo explicó Aquí en el aire De pop En algún momento Una persona Especialista En Feng Shui También Además de las brujitas Claro Está todo conectado Y por ejemplo Si vos tenés Por ejemplo Un portarretrato Por ahí solo Y vos querés Aspirar a la familia Tiene que ser Como algo en pareja Y además Porque atrae el amor Y todo está conectado Es increíble Tanto en el Feng Shui Como lo que nos dijo Esta brujita linda Que nos escucha Estamos en vivo A las 8 y 44 Mañana se presentan En Niceto Los amigos de Planeador La banda Tributo a Soda Estéreo Y Cerati Quédense que en minutos Están en vivo Con nosotros Y nos van a regalar Un acústico De temas de Cerati Y de Soda Paranormales Pero Romina Carballo Tiene un tema para hoy Y te propongo titularlo ¿De qué vas a hablar? Héctor Voces Del más allá Un tema del que hablamos En más de una oportunidad Pero esto se presenta A través de una foto ¿Por qué Héctor? Porque una mujer Abre el teléfono Como nos puede pasar A cualquiera de nosotros Chequea Las imágenes Y aparece En su teléfono Una foto De su esposo fallecido Una foto Que nadie Recuerda haber tomado Porque lo describen Con el look que usaba La gorra que usaba Está en su cuarto Esta imagen Y esta historia Conmueve a muchas partes Del mundo Porque apareció Hace muy poco En el mes de junio O sea Recuerden que estamos En los primeros días De julio Y la persona esta Falleció En el 2020 Claro Hace dos años Claro Y esa foto Nadie la sacó Creen que se quieren Comunicar A través de esa foto En un minuto La mona Va a desarrollar el tema Hablábamos De la aparición Sagrada De Jesús O de alguna imagen En tu vida Y si pasó algo después Y la gente opina Hola Héctor Buenas noches Te habla Mariano Dolabarría Caminero Están hablando De apariciones Vos sabés Que yo En el 2000 2001 Estuve trabajando En la Prida En un camión También Y me acuerdo Que había llegado El comentario De que había Una virgen Que había aparecido Así que nos fuimos Hasta una casa Este Y había En la vereda Estaba llena gente Había una Una planta De un considerable tamaño Y se había quebrado Uno de los gajos Calculo Que 20 30 centímetros De diámetro Y en el nudo Que había quedado En el tronco Era La imagen De la virgen Era increíble Seguramente Algún oyente De la Prida Se irá a acordar Yo no me acuerdo La fecha Fue en el 2000 O en el 2001 Se armó un revuelo Bárbaro En el pueblo Abrazos Y ni hablar Gracias querido Y ni hablar De las imágenes Que lloran Sangre Como en distintos lugares Del mundo Sobre todo Imágenes de vírgenes Que cuando Hay gran concentración De público En la parroquia En el templo La imagen La estatua Llora sangre Y no tiene explicación Obvio Como siempre decimos Hay también truchos Hay fraude En muchos lugares Se descubrió Que la estatua Era una estatua Que estaba hueca Y que tenía Unas mangueritas Detrás Y un dispositivo Que generaba El colorante Para que la gente Creyera en el fenómeno Pero en otros no Hay casos Donde no hay Explicación De como Sudan sangre Imágenes sagradas Y eso Se lee como Algo positivo O algo negativo Porque también Ojo con eso Ojo Que más dicen Hola Héctor Soy Javier de Tablada Yo cuando era más chico Tendría Tres, cuatro años Se me Se me aparecía La imagen En la pared De Rodrigo Bueno ¿Mira? No, nada Eso Eso es un genio Y siempre te escucho Amigo Gracias querido 1127841073 ¿Tenés por ahí también? Héctor, si no Decir que en el año 1953 Un 29 de agosto Este En la habitación De un matrimonio joven La Virgen María Lloró Verdaderas lágrimas humanas Porque fueron A atender A esa familia Una imagen Del corazón de María De yeso esmaltado Regalo de un matrimonio Muy importante Se manifestó Lo hizo Ante la petición De protección De Antonina Que era quien tenía Esa virgen Por su embarazo Que estaba en peligro Lo pidió Con tanta fe El milagro Se repitió Al menos 58 veces Y la noticia Se difundió En el mundo El párroco Hizo analizar El líquido Y los investigadores Dijeron La apariencia La apariencia La alcalinidad La composición Llevan a creer Que el líquido Examinado Tiene la composición De lágrima humana Atención con estos temas Como bien decía Héctor Hay muchos episodios Que fueron falsas alarmas Pero ellos Pero ellos en este caso Se investigaron Desde todo punto de vista Científico y demás Y corroboraron Impresionante Te agrego algo más Y lo dejamos en punto suspensivo Con puntos suspensivos También hay Un mercado Negro De imágenes Sagradas De yeso O de un material similar De figuras Que aparentemente Son figuras positivas De todas las religiones Escuchen esto porque es muy Grosso y muy importante Porque no se habla de esto En ningún lado Hay un mercado negro De grupos diabólicos Y satánicos Que fabrican imágenes Entre comillas Sagradas Positivas Como de Jesús De Buda O de otras religiones Pero que en realidad Son imágenes satánicas Vos no te podés imaginar jamás Si alguien viene Y te regala una imagen De Cristo Que te está haciendo Un regalo negativo Porque es la imagen de Cristo Bueno Dejan señales Esta me la contó Alguien Que está metido En el tema Antisecta Y me dijo Héctor No lo voy a nombrar Porque me pidió Que no lo nombre Porque obviamente Trabajan también Como infiltrados Para poder descubrir Estas organizaciones Coercitivas Pero me contaba Que hacen imágenes De Jesús Con seis dedos Es un detalle menor Que capaz Uno le prestas atención A la manito del Cristo Y tiene seis dedos Otro significado Que te hace ese regalo Alguien te lo regala En general Es alguien que Vos conoces Pero que vos No terminas de conocer Porque es alguien Que te quiere hacer un daño Claro Alguien que te envidia Puede ser familiar Puede ser un amigo Un amigo entre comillas Un conocido Te regalan esa imagen Del Cristo Y el Cristo Es una imagen satánica En realidad Es un falso Cristo No les da impresión Esto Porque vos decís Me regalan una imagen De Jesús No puede ser negativa Bueno Ojo con esto Porque hacen Una especie De conjuro Con el objeto Para que te haga daño Y me decía Esta persona Le dejan detalles Como por ejemplo Un Cristo De seis dedos Que no te percataste No Es algo Detalle minucioso Obviamente Claro ¿Lo sabías vos Que estás escuchando esto? Porque si lo sabías O si no lo sabías Te quiero escuchar En el 11 27 84 1073 Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real De Los perros Del cementerio En primera persona Los videos Que acabo de ver En mi computadora Tienen el mayor misterio Que jamás afronté En mi vida Voy a contar Los hechos Tal cual se dieron Para que no parezca Que exagero o miento No voy a dar mi nombre Pero pido por favor Que narren esta historia Porque sé Que es Ciento por ciento real No solo porque la viví Sino por lo que puede Llegar a pasar Alguien me envió Hoy un email Desde una casilla De correo Falsa Lo abrí Y vi que dentro Había dos links De descarga Y dos documentos De Word En el cuerpo Del texto Del mail Decía Abrir primero El documento De Word Carta 1 Abrí primero La carta La transcribo Junto a los hechos Estimado Juan No se preocupe En responder este mail La casilla de correo Que le figura Fue generada aleatoriamente Y no es la verdadera Desde donde se mandó Este correo No habrá nunca Una respuesta Ni un nuevo contacto Todo lo que se refiera A mi Seguirá siempre En el anonimato Y espero que usted Quiera lo mismo Porque le conviene Le basta saber Que usted no me conoce Le adjunto con este mail El link A una copia De un video Creada por un amigo Que se hace llamar Kalab Amakbara Es el primero De los dos links Antes de continuar Con la lectura De esta carta Mire y escuche bien Lo que se dice En el video Luego haga clic En el segundo link De descarga Desde donde podrá Bajar otro video Nada cobrará sentido De lo que lea En el otro archivo Si no hace Lo que le acabo De pedir No se olvide En todo el recorrido Que haremos Que como dice El Corán La embriaguez De la muerte Llega con la verdad Hasta aquí Leí y extrañado Le hice caso Como si quien escribía Esta carta Me estuviera amenazando En persona Así que abrí El primer link Descargué el video Y vi Y escuché Lo que un hombre Con una máscara Decía De fondo Había una música extraña Oriental Detrás de quien contaba esto No había nada Salvo un color negro Absoluto Esto no ayudaba mucho Con la falta Solo un adelanto Para, 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 para Para un cachito Que recién empieza el programa Vamos hasta las 12 de la noche Este es solo un adelanto Que adelanto Adelanto de sueldo Sí Dale, Héctor Dale, Héctor Dale Quédense con nosotros Solo un adelanto En un rato La historia completa Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche 8 y 54 Tanda y volvemos No te vayas Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101-5 101-5 101-5 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola, ¿cómo estás Pop? ¿Cómo andás Héctor? Nada Te quería contar una historia Mi abuelo paterno Falleció hace ya 14 años 15 Yo tenía creo que 13 años Cuando falleció Pero bueno Mi abuelo siempre quiso 5 Quiso tener nieta Y bueno Somos 5 nietos Pero no hay ninguna mujer Solamente una mujer sola Que es En este caso fue O es la hija Después de ahí Hace 56 años Que no hay una Nena en la familia Y bueno Mi abuelo falleció Un 10 de febrero El cumpleaños de mi abuelo Es un 15 de marzo La casualidad Es que mi mujer Queda embarazada Fecha de parto Primero el 7 de marzo Que es el cumpleaños mío Y el de mi papá La fecha muy linda Después dijeron El 15 de marzo Bueno Más contento Por el cumpleaños de mi abuelo Y demás Y después dijeron Que era nena Entonces era como que Todo era deseado 15 de marzo Como mi abuelo Era la fecha de mi abuelo Que era una nena Como mi abuelo quería Hubiese querido Tener una nieta nena Porque él rogaba Tener una nieta nena Y bueno Vos podés creer que se adelantó El parto Y nació el 10 de febrero La fecha de muerte de mi abuelo Pero a lo que voy yo Son fechas muy particulares Podía haber nacido el 11 Podía haber nacido el 9 Podía haber nacido No sé Y se adelantó justo La fecha de muerte de mi abuelo Y mi abuelo quería una nena Y nació una nena Una hermosa Francesca Pilar Así que bueno Nada visto Esa es mi historia Abrazo grande La radio está muy buena Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Te habla Nicolás de Ceiza Mira la historia que yo tengo No pasa hace rato Pero pasó demasiadas veces seguidas Para confirmarlo Y no era Estaba dormido Me pasaba a mí En la casa de mi mamá Donde vivo actualmente Tenemos tres cuartos El cuarto que es el más chico Yo cuando dormía Sentía que alguien me respiraba Cerca en la nuca Y sentía Me movían las sábanas ¿Viste? Que me tiraban de las sábanas Entonces yo pensaba Que era el perro Que me estaba saltando Y capaz tiraba Me daba vuelta Nada Pues yo miraba Por contra la pared Y nada No había nadie Me estaba volviendo a acostarse Y me estaba volviendo a dormir Y otra vez de nuevo Y otra vez Así seguido siempre Y muchas veces Muchas veces seguidas Entonces bueno Es medio raro Ya hace rato que no pasa Ahora ahí Tenemos dos colgadas Como este Cruces Y eso Por las dudas ¿Viste? Pero siempre en ese cuarto Nosotros no Bueno Te mando un abrazo grande Y le mando saludos A mi novia Daniela Te mando un abrazo grande 11-27-84-1073 Hola Héctor Soy Javi De la Nub Poroto Esto me pasó En el 2012 Yo venía con la moto Jugando una carrera Con un amigo Yo tenía un CG Él tenía un XR Recién Veníamos jugando una carrera Y de repente Cuando ya veníamos Con toda una cuadra De mi casa Antes de llegar Yo quedé contra un auto Y volé por arriba del auto Antes de llegar Y de hacer impacto Salté Y en el aire Di como una vuelta carnero Y cuando caí Caí de espalda En el asfalto Y sentí como que Como que salí de mi cuerpo Y que me iba para arriba Y a la altura de los cables Sentí un alivio No me dolía nada Una paz No sé Era re lindo Y cuando llego a la altura De los cables Escucho una voz Porque yo soy devoto De San la Muerte Escucho una voz que dice No Vos no te lo podés llevar a él Él es mío Por allá Escucho otra voz Y era Dios Y le dice Se salva porque está con vos Porque me lo tendría que llevar Por esto Y me levade Ahí caí como una bolsa de papa Cayó en mi pecho Y me levanté así Y me vine a mi casa Como que si no me pasó nada Transpiraba nada más Transpiraba y no me pasó nada Y le conté a mis viejos Es una cosa Una experiencia Una de esas voces No me la olvido nunca Gracias a vos Por contar mis historias Buenas noches Hector Rossi En la Pop 101.5 Hola Soy Juan De Florencio Varela Le quería mandar mi audio De Algo paranormal Que me pasó En el 2015 Estaba con mis cuatro amigos Santi Román Juan Tomi Me invitaron a su casa A jugar el juego de la copa Y como yo no creía Fui Estuvimos ahí Haciendo preguntas Que se movía la copa Y yo boludeando Dice una pregunta A la copa Le dije que Me puse un cigarro en la boca Y dije que me prenda el pucho Y no pasó nada Pero Cuando Terminó Cuando me fui a mi casa En el camino Iba con mi amigo Tomi Y de repente Me para un hombre Y me ofrece fuego Para prenderme el pucho Me dice ¿Viste? Y ahí yo me quedé helado Y Y empecé a correr Correr Y Y desapareció Una más Hola Héctor Mi nombre es Tomás López Tengo 14 años Te quiero contar mi historia Yo vivo en Icla Paulino Y nos mudamos acá ahora Antes de que nos mudamos acá Vivíamos en La Plata En mi antigua casa Desde que nací y me crié Pasaban cosas raras Que sentíamos que alguien Nos miraba Que todas las noches sentía Yo siempre me despertaba Y sentía que alguien Me miraba Y yo también Sentía Veíamos sombras Dos por tres En el año nuevo Una amiga me dijo Que había visto algo En el cuarto En el cuarto de mi madre Vi una sombra Y nos quedamos reimpactados Porque nosotros Es la primera persona Que lo había visto Y nosotros no lo veíamos Pero nosotros sentíamos Que había algo ahí Que nos miraba Que nos observaba Dos por tres Aparecían cosas en Duregares Que nosotros no podíamos explicar Nada Eso Tenemos este presentimiento Y ahora que yo me mudé Acá a Isla Paulino En mi casa también Siento cosas Siento Dos por tres Escuchamos Hay una vez que En el colegio Alguien me silbaba Y yo revisé Casi todo ahí Cerca del baño Donde había escuchado Ese silbido Y no había nadie En mi casa también Estábamos comiendo Y escucho que alguien Me tose Al lado del oído Y no había nadie Digo mi amado ¿Fuiste vos? Me dice que no Que no lo había escuchado Que nadie tosió Y quedé sorprendido Por ejemplo En mi antigua casa También se había caído Un mueble misteriosamente Nadie le había golpeado Una pared Nadie le había saltado Y ahora Ponele Una noche también pasada Me había levantado Y escuché Que algo De afuera Caminaba Subió las escaleras Se quedó ahí un ratito Bajó Y se volvió a ir Por el mismo Casi No sé si por el mismo Camino por donde vino Porque yo no lo había visto Yo estaba adentro En mi cama Y escuché que alguien Y mi mamá estaba despierta Y me dice que no escuchó nada Así que nada Eso La radio está muy buena Y te escuchamos Todas las noches Yo acá con mi familia Ahora te estamos escuchando Mientras grabamos Este audio Te arreglo en el programa Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal Hola Buenas noches ¿Cómo le va? La historia que una vuelta me pasó Trabajaba en una camioneta Digamos Era chofer Llevaba grupos de cumbia Una noche Una madrugada Después de un viaje Llegando a Cerca de Trenqueblanquen Para el lado Digamos De La Pampa En la ruta Viajando Venían casi todos dormidos Salvo uno Y bueno Parece que en ese momento Como quien dice Tenía el sueño Blanco Como que venía manejando Entredormido Y de repente A los kilómetros Empiezo a ver Veo como si fuera Un camión Con un semi Con un contenedor parado Con balizas Y un muchacho Siendo seña Con una baliza en la mano En ese momento Empiezo a minorar La velocidad Esta persona Que estaba Media despierta Atrás Que también Mediante dormida Me dice ¿Qué pasa? Digo Nada Le digo No ves el camión Le digo Habrá visto un accidente Cuando llego al lado Yo estoy casi al lado Del camión Este con las balizas Freno 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 Llego ahí Casi a A nada A 20 kilómetros Bueno El muchacho este Y el camión Desapareció No había nada Le digo El pie me dice ¿Qué pasó? Le digo No, no viste el camión No, ¿qué camión? Bueno Quedó ahí Llegamos a destino Al baile Donde tenían que tocar ellos Me pongo a hablar Con un Provinciano de ahí Le comento Lo que me pasó Me dice ¿En qué kilómetro? Y Resulta que En el kilómetro Había comentado Había visto un accidente Un camionero Que había fallecido Que había varias personas Que Ya le había Aparecido No sé Cómo tomarlo Pero a mí Como que en ese momento Pienso que Me protegeó Como que me venía Entredurmiendo Y apareció Como para Para despertarme Y evitar algo Bueno Esa es mi historia Así que espero que Que le haya Showed up Que le haya Que le haya Que le haya Déjame tu historia En el audio De WhatsApp 11 27 84 1073 Hola ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches Todo bien Te escucho Todas las noches Cada vez que pueda Bueno Nada Ya una vez Te había mandado Una Una de mis historias Que me había pasado De carne propia Por decirlo de una manera Nada Te quiero contar Algo que me ha pasado Recientemente Soy Soy Por decirlo de una manera Personal De seguridad Pública Y nada Estaba de custodia En una casa Que era Prácticamente Abandonada Se quiso surpar Y bueno Todo su Proceder Me quedé yo En lo que es esa casa Custodiándola De noche Tenía tres puertas En lo que es El fondo Digamos Era una casa enorme Que tenía sótano Era enorme la casa Era pleno cava Primer día Que estuve ahí Tranqui No pasó nada Yo absolutamente nada Segundo día Nada Me quedo ahí Me meto Adentro de lo que es la casa Y escucho Lo que es un lamento Un lamento De una persona Para describirtelo Era como algo Que decía Algo así ¿Viste? Y nada Temerosamente Miré a lo que era Las puertas A todo esto La casa no tenía luz Solamente había un foquito Que alumbraba Donde yo estaba Y lo que es el fondo No se veía Y el grito Nada Fue Al lado mío Prácticamente Y bueno nada Cuando pasó eso Salí afuera No volví a entrar nunca más Y nada Hasta el día de hoy No sé que habrá sido eso Porque Lo que eran los vecinos No había manera De que se escuche Que si era algo de afuera Era algo que estaba Dentro de esa casa En las que se escuche En las que se escuche Que se escuche Que se escuche A lo que sea Tu escuche A lo que sea Pero lo que sea Una más dale. ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel. Nada, quería contar algo que pasó en mi casa. Era más chico. Creo que tenía cerca de 8 o 9 años. Nada, en mi casa vivía mi viejo, mi vieja y tenía tres hermanas. Una vez, quizás podría decirse algo parecido como la parálisis de sueño. Ojos bastante abiertos. Durmieron en una cucheta. Veo la puerta abierta en la habitación. Horario más tarde, cerca de las 2 o 3 de la mañana. Veo como una sombra. Primero era como un gato. Después se transforma como en una persona. Acercándose, se ve que entre este sueño despierto. Yo siempre digo que estaba despierto, ¿no? Porque yo lo veía, que me hablaba. No entendía todo lo que me decía, pero bueno. Terminé bajando de estar escuchando la radio. Vas a ver, no dormí durante toda esa noche. Ella quedó ahí cuidándome, abrazándome. Una de mis hermanas, Luciana. Nada, difícil fue. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Usalo con suavizante querubín premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Radio Pop.fm Radio Pop.fm Escuchanos en vivo todo el tiempo. La Pop Online. La Pop Online. La vida al aire. Cabana, la calidad de Chacolchón. Cabana, colchones y somiers. Acción Energy presenta... El mega espectáculo de comedia de Agustín, Soy Radar y Estarán llega a Luna Park. Magia del más alto nivel. Comedia graciosísima. Música exquisita. El 26 de agosto en el Estadio Luna Park. Entradas en ticketportal.com.ar y en puntorada.soy. Produce 300. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11, 2784, 1073. La noche paranormal. Música Tus historias en el aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quería contar una historia de algo que pasó en mi familia. Cuando tenía más o menos 11 años, mi hermana empezó con unos ataques que, nada, se le van vuelta los ojos para atrás. Era como una especie de parálisis. Al principio, nada, la llevábamos al hospital y pensábamos que era algo, nada, algo fisiológico. Algún, no sé, la realidad es que pensábamos que era algo neurológico, más que nada. Y, nada, la verdad es que no lo podíamos solucionar. Le pasó reiteradas veces. En un momento la volvemos a llevar. Justo pasó por el lado de nosotros un enfermero y nos dijo que la realidad es que ahí adentro no se lo íbamos a poder solucionar. Así que, nada, nos recomendó un banda. Cuestión de que, no, más que nada mi viejo no creía en eso porque, nada, bastante escéptico. Pero, bueno, la cuestión es que en un momento la estábamos llevando en el auto y le empezó a agarrar un ataque. Y mi tío le dijo como que, no, no le tenía miedo, que no, que no, que no, que no joda con el pensado que lo estés inventando. Así que le dio vuelta, lo miró y le dijo como que, yo tampoco te tengo miedo, pero con voz de hombre, cero. Nada, pasaron los días. Lo que hicimos fue llamar a un banda que nos había dicho el enfermero. Nada, tuvieron que hacer una limpieza en la casa y le habían hecho un trabajo. Tenía un hombre de 40 años que había muerto en el cuerpo. Y, nada, después de eso ya no volvió a pasar más. Un saludo. Hashtag de 2024 Pop Radio Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Erika, soy de San Justo. Y mi historia paranormal pasó hace muchos años. Cuando yo estaba recién casada, había programado una salida con mi esposo, mi mamá y mi suegra a Tierra Santa. Bueno, pasamos una linda tarde juntos y cuando volvimos, fuimos a llevar a mi mamá a su casa y encontramos a mi hermana en el baño, en shock, en estado de shock. No quería salir. Y bueno, estuvimos unos cuantos minutos tratando de convencerla de que saliera. Y cuando lo logramos, no podía hablar, estaba como paralizada. Y cuando logró hablar, nos contó que se había quedado dormida en un momento en el sillón. Y cuando se despertó, tuvo un sueño lúcido donde mi papá estaba sentado en el sillón. Mi papá hacía ya más de 10 años que había fallecido. Según ella nos relató, había venido a visitarla. Estaba sentado en el sillón. Ella pudo reconocerlo porque, bueno, lo digo y me emociono y se me pone la piel de gallina porque ella sintió su perfume, el perfume que lo usaba y pudo oler el olor a tabaco del cigarrillo que la acostumbraba a fumar. Y fue algo muy real, una experiencia muy vivida, muy, muy real. Y ella sintió que estaba él ahí, que estaba sentado en el sillón y que le sonreía y la miraba. Y ella tuvo un contacto muy cercano con él. Bueno, eso le produjo un shock. Increíblemente, cuando nosotros estábamos en Tierra Santa, de paseo, nunca había pasado antes. Y pasó ese día, nunca más, una sola vez le pasó a ella. Somos tres hermanos. Siempre en la casa donde vivíamos como familia, siempre creemos que el de alguna forma u otra está siempre presente por cosas que, bueno, que quizás en algún momento nos volvamos a comunicar y vayamos contando de a poco. Creemos que nunca dejó la casa, que siempre está presente. Te mando un beso grande, excelente el programa. Lo escuchamos en casa todas las noches. Subí el volumen porque hay más historias. Héctor, ¿cómo estás? Bueno, te cuento esta historia sin decirte mi nombre porque es una historia que le pasó a familia directa a mía, pero no a mí personalmente y tampoco pedí permiso para contarlo, entonces prefiero preservar la identidad de ellos. Esto le pasó a una de mis tías, tanto tiempo atrás. Estaba en pareja con una persona y se muda a la casa de este hombre. Tengo entendido, si no recuerdo mal, que en el pasado, en ese terreno, antes de que fuera de este hombre, había un curandero viviendo ahí, mucho tiempo antes. Cuestión que mi prima y toda la gente que se quedaba a dormir ahí, de visita, cuando iban a verlos a ellos, decían que se veían cosas, que se abrían las puertas de los roperos, que habían ruidos, sombras y demás. Por lo cual yo jamás me quedé a dormir en mi tía cuando iba a visitarla. Pasa que a la pareja de mi tía, evidentemente esto le afectaba a otro nivel, porque un día llega mi tía a su casa y ve que este hombre estaba con un cuchillo en su propio cuello y cuando ella le dice, ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? Él es como que despertara de un trance y le dice, yo no lo podía evitar, pero no estaba queriendo hacer esto, yo no quería hacer algo, como si hubiera otra voluntad decidiendo por él. Afortunadamente en ese momento llegó a tiempo, pero hubo otra ocasión en la que no. La segunda vez mi tía llega a su casa y su pareja estaba ahorcada. Mi tío falleció colgando de un ventilador de techo de la casa. Aparentemente, y es lo que creemos todos, esta voluntad ajena a él le ganó. Y demás, pero que seguían pasando cosas raras del tipo, es una ciudad chica, por lo que te enterás, no sé, los chicos chiquitos de la familia salían de la cuna y se paraban entre la cuna y la pared y pasaban toda la noche ahí parados, en una actitud sumamente extraña, inentendible y cosas así. Esta familia también se terminó yendo del lugar y bueno, ahora no sé quién vive ahí, sí sé que hay gente viviendo y no sé si seguirán ocurriendo cosas, presumo que sí, pero bueno, es tremendo, esta historia que es familiar es terrible. La vida al aire, según Héctor Rossi. La POP. 9 de la noche con 21 minutos en la República Argentina, estamos completamente en vivo, en POP 101.5 en la noche paranormal. Voy a pedirle a Mauro Campagnolo que cambiemos la cortina y que salgamos del clima paranormal solo para presentar y empezar a charlar con ellos. Permítanos esta licencia en la noche de la POP, salir del clima paranormal. No sé si estás de acuerdo vos, Mona. Estoy de acuerdo, sí, vale la pena. Muy bien, ¿cambiar la cortina? Exactamente. Porque lo vamos a recibir a ellos que mañana se van a presentar en Niceto Club, en Niceto Vegas, 5.510, acá en Palermo, muy cerca de la radio, para su homenaje a Soda Iserati. 8 de la noche en Niceto se presentan ellos con el eslogan, vuelve la misma sensación. Yo te voy a decir la verdad, los conozco hace muchos años, no me acuerdo cuántos años ya, porque lo único que puedo decir, esto es radio pero estamos transmitiendo por mi Instagram, en Héctor Locutor Ok, Héctor Locutor Ok, lo único que puedo decir es que cada vez estamos todos más jóvenes. No sé si vos compartís, Mona, eso. La plenitud, muy bien. Recién los fui a saludar y eran los hijos de ellos, ya nos reconocía. Pecables. Impecables, yo también, tengo más pelo, más flaco, querido. Todos estamos como en nuestro mejor momento. El copo impoluto. El copo como nunca. Bueno, son, yo quiero decir, amigos, de verdad, tengo tantas historias relacionadas a ellos, y si bien, por un tema de distancia, de provincias, no puedo estar tan presente como me gustaría, sí formaron parte de distintos momentos de mi vida, y los oyentes de la pop también los conocen porque aquí han estado. Creo que fui de pop, no sé si estuvieron en otro programa, pero uno de los que primero los invitó a esta radio, me parece a mí. Pionero. Pionero. Soy Lucha Vilege. Soy Lucha Vilege. De lo paranormal. Están con nosotros, Planeador B, el Pop 115. Hola, chicos. Daniel, Matías, Emi. ¿Cómo andan? Gracias por venir a visitarnos, Dani. Bien, súper contento, la verdad, de estar acá. Me siento como, nos sentimos como en casa cada vez que estamos. Te agradecemos la oportunidad que nos da siempre, y es recíproco el cariño, porque, nada, recién contábamos anécdotas de, sí, realmente Héctor nos conoce hace mucho, nos buscó, o sea, hasta la historia sin que la hayas contado. De YouTube escuchó un video colgado nuestro, y le pareció muy lindo lo que hicimos, y nos fue a ver a Córdoba, y de ahí empezó una relación hermosa, y bueno, siempre que venimos a Buenos Aires nos abrís las puertas de tus espacios, y somos sumamente agradecidos por eso. Che, qué locura todo lo que fue pasando en este tiempo también, porque, a ver, hay que hacer un poco de cronología, sobre todo para los que todavía no los conocen, porque a mí me gusta mucho, cuando se hacen este tipo de conversaciones o entrevistas, en general se da por sentado que la gente ya conoce al entrevistado, y no está mal sentir que quizá le vas a hablar a alguien que todavía no te conoce. O sea, no sé si les pasa a ustedes, porque en el rubro del espectáculo, me parece que es como el manejo del ego, de está bueno que te conozcan, pero también a mí me gusta siempre, cuando abro el programa, hablarle al que no me conoce, o sea, que me conozca haciendo, ¿no? Que me conozca haciendo lo que creo que hago más o menos bien. ¿Les pasa lo mismo? Me gustaría que le cuenten a aquellos que todavía no los conocen quiénes son, y cómo vino esta idea de homenajear a Soda y a Gustavo Cerati. Sí, y nosotros ya hace 16 años que estamos, la verdad que nos juntamos, porque tenemos un fanatismo por la obra de Gus, por sobre todo, más allá de Soda Stereo, y somos un grupo de amigos de barrio que empezamos a tocar, y de golpe volvió Soda Stereo, y nos empezaron a llamar la gente que iba conociendo lo que hacíamos, y empezó toda una vorágine de cosas, porque volvió Soda, y empezamos a tocar, porque fue un boom cuando volvió Soda en 2007, y empezamos a tocar en bares, en lugares y demás, después termina la gira de Soda, viste que hablamos de cosas raras, bueno, con Gustavo a mí me pasa eso, cuando pensamos que el furor Soda ya estaba terminando, saca Fuerza Natural, 2009, y nos vuelven a llamar para seguir tocando, después pasa lo del accidente, Gustavo, cuando también parecíamos que Fuerza Natural... Nosotros siempre estábamos queriendo ya dejar también un poco y empezar a hacer temas propios. Claro, porque ahí hay como una, no sé, voy a usar un título catástrofe, porque me dedico a esto y soy locutor, una batalla interna había de decir, che, pará, bueno, estamos haciendo esto, pero pará, queremos hacer lo nuestro también, había una guerra interior, no sé si la palabra es guerra, pero había un ida y vuelta, un diálogo. Sí, 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 por eso siempre creemos que Gustavito, de donde sea que está, nos está guiñando, nos está tirando una señal, porque también con Fuerza Natural no fue tan exitoso, y bueno, nosotros fuimos acompañando en su carrera. Claro, claro, claro. Y después que pasó lo del accidente, estuvimos cuatro años, y ya la gente nos empezó a prestar más atención, pero todos teníamos en el inconsciente como que el superhéroe Gustavito iba a salir de esa situación, lo cual no pasó, y pasó lo que tenía que pasar, y en el 2014, bueno, ahí ya la gente se volcó a vernos, porque bueno, siempre está en el inconsciente la posibilidad de, hasta nosotros mismos, creíamos que iba a pasar algo y lo vamos a volver a ver. Y bueno, y ahí ya para nosotros cambiaron las cosas, y empezamos a tomar las cosas de otra forma, mucho más serio, porque entendemos perfectamente lo que significa Gustavo Cerati para todos. Entonces ya empezamos a cambiar nuestra forma, empezamos a tomar esto como un trabajo, por así decirlo, con toda la responsabilidad que eso requiere, y empezamos a hacer shows más grandes. Nosotros siempre, desde el minuto uno, así como te digo que empezamos, bueno, vos lo sabes, nunca quisimos, no queremos traerlo a Gustavo de vuelta. Gustavo es uno solo, está, y la idea es, como dice el logo de este show, vuelve a la misma sensación, es que la sensación quede, y que vuelva esa sensación, pero nada más que eso, nosotros somos súper conscientes de lo que somos, nosotros no imitamos, a veces sale muy parecido, otras no tanto, pero nosotros queremos que lo que no sale tan parecido sea bien hecho. Eso es, porque es Gustavo. Nada más. Sí, y le propongo esto, irme echando charlas y canciones, ¿les parece? Porque, ¿qué te parece, Mona? Fantástico, sí, sí, porque aparte tiene tanta historia, Gustavo, y que los chicos estén acá en vivo, fantástico. Estamos en vivo en mi Instagram, arrobahectorlocutor.org, y digo esto, porque tal vez alguien que esté escuchando Pop 101.5 diga, van a poner una grabación, no, no, van a cantar en vivo, van a tocar en vivo, está Matías Lescano en la guitarra, Emiliano Buso en los teclados, Daniel Tapia en la voz, planeador en pop. Les propongo romper el hielo con canción animal, para empezar a meternos en la mística de Cerati, de soda y de planeador, y para que vos, que quizá todavía no los conoces, los conozcas hoy, ¿te parece? Vamos. 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 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, tan dulce cuero, piel y metal carmín y charol cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor cada lágrima de hambre el más puro néctar nada más dulce que el deseo en cadenas cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor más se pide y se vive canción animal canción animal no me sirven las palabras gemir es mejor cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor más se pide y se vive canción animal canción animal canción animal llaman amor llaman amor Música Más se pide y se vive Más, más, oh, más Se pide y se vive Canción animal Canción animal Música 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 fue muy duro, la verdad porque como te digo, si bien nosotros estábamos al tanto de la situación real que Gustavo estaba pasando pero no sé, pensábamos que era un superhéroe y que en algún momento algo raro iba a pasar y bueno, cuando es muy loco, porque lo vuelvo a recordar y era como, ¿cómo que fallece Gustavo? me quedé helado, yo me enteré a la una de la tarde como todos y no podía, me acuerdo que me hice el auto a un costado y no pude parar de llorar, todo el fin esa semana, no tenía ganas de hacer nada fue muy triste ese momento yo quiero invitarte a vos que nos escuchás a dejar un audio de Whatsapp al 11 27 84 1073 con un regalo para Planeador, para Planeador B un mimo, lo que te pasó recién escuchándolos, o lo que te pasa mientras nos escuchás hablar, o lo que te va a pasar con la canción que viene seamos una familia a través de la radio y unámonos también en tirar buena energía que me parece que eso también es paranormal lo paranormal, lo paranormal no es igual a terror también es lo espiritual, lo místico Cerati tenía eso ustedes también tienen algo así te digo, porque yo ese día estuve dentro del público y había una energía diferente o sea, había una energía especial que estaban ustedes siendo como co-creadores de esa energía yo tengo muy linkeada la muerte de Cerati a la muerte de mi papá porque los dos murieron en 2014 entonces recuerdo lo tengo todo como muy conectado y me acuerdo de haber escuchado mucho una canción que es Me Quedo Aquí cuando a la gente le pasa lo mismo porque las canciones, viste que vos te las adueñás y son parte de tu vida más allá de lo que quiso ser el artista pero en mi caso era mi viejo tuvo una CB estuvo mucho tiempo internado y mientras lo acompañábamos escuchaba mucho el tema Me Quedo Aquí como pidiendo que se quedara aquí como que sea terco como dice la letra y que se quede bueno, finalmente se fue como también se fue Gustavo pero lo que se quedó fue la canción ¿se puede recrear esta noche? Por supuesto Por supuesto Un, dos, tres, tres Espera No te enojes Esta vez Lo vi venir Como siempre La reacción Es tan lenta Como mi voz Arrasando Arrasando con la razón El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Si aprendemos la lección sabrás que al fin El misterio es contradicción con todo aquello que conoces A veces hago todo al revés El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Todo se movió Y es mejor quedarse quieto Pronto saldrá el sol Y algún daño repondremos Terco como soy Me quedo aquí La pinta no se con Y en palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón Todavía queda tanto por decir Tanto por decir Tanto por decir No me voy Me quedo aquí Me quedo aquí No me voy Me quedo aquí Y si no No aprendimos la lección Y si no No aprendimos la lección El tsunami llegó hasta aquí ¡Bravo! Planeador B en Pop 101.5 9 de la noche con 40 minutos Están en vivo Se presentan mañana en Niceto Club Ahí vamos a estar en nosotros en espíritu Porque tengo que aceptar haciendo el programa Les pido disculpas Me hubiera encantado de estar Pero mucha gente ya tiene sus entradas Porque estuvo participando con nosotros Y otros las pueden comprar en En pazline.com O en el Instagram de Planeador B Cuando te pones a cantar Daniel ¿Qué te pasa? Probablemente capaz cambió eso Desde la primera vez que cantaste un tema En público Ahora No sé si sigue habiendo nervios Si sentís una responsabilidad Si te dejas llevar Yo te veo acá Le cuento a la gente que nos está escuchando Y te veo cerrar los ojos Y percibo como calma y paz Digo ¿Cómo hace este chabón para estar sacando la voz? Estos tan tranquilos Porque parece que está meditando Y está cantando Y sale la voz ¿Qué te pasa a vos por adentro? Mira Personalmente En la radio me pone muy nervioso ¿En serio? Extremadamente nervioso Cuando estoy con gente Mucha gente no No me pasa eso Si los nervios lindos Los del pre-show Pero si esto de la radio Y no saber que está saliendo del otro lado O si lo estoy escuchando Pero Como no saber que está pasando No tener el control de eso Me pone bastante nervioso Pero nervios lindos Por supuesto Los disfruto también Escuchame Como somos buena gente ¿Querés saber que está pasando del otro lado vos? Están pasando cosas como estas Que dice la gente A ver Héctor Soy Leandro Alganus Que bien Que bien esa gente Che La verdad Que es bien Muy bien Gustavo Desde donde esté Debe estar contento Y la verdad Una canción animada Una bestia Un abrazo Héctor Muy bueno Un abrazo loco ¿Qué más dicen? Hola Héctor Buenas noches Soy Pucho Olavarría Y la verdad Que no sabía ni que existía Planeador La primera vez que lo escucho Y me pareció un espectáculo Bueno Gracias Qué bueno No te cae No les cae mal Que digan esto Que no nos conocían Gente que se suma Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? De siempre Como siempre Conterra de guardia De Montenandes Y emociones Son muchas Las que se me vienen Recordar a mi viejo Hablando siempre de rock Y siempre eran temas Como los de Gustavo Tema de soda Y recordar esos clásicos Como canción animal Ella usó mi cabeza Como un revólver Entre otros Y a veces Cuando estamos en la radio No sé Creo que te debe pasar a vos De que escuchar a alguien Con alma y pasión Cantar clásicos como esos Te transporta en ese tiempo Y te da unas ganas De volver el tiempo atrás Saludos Ayer hablaba con un especialista En el fenómeno OVNI Que es Jorge Luis Uchtdorf Es productor de History Channel Bueno Un grosso total de la tele Y estaba acá y me decía La música Es vibración el sonido ¿No? Y te transporta literalmente Y tiene mucho de paranormal La música ¿Te pasa a vos Dani También esto de De irte de lo mundano De los frívolos Y volar con la música? Por supuesto A nosotros Siempre hablamos de ese tema Es La música a nosotros Nos mantiene vivos Creemos que es Una transmisora De todo lo bueno O sea A quien no le gusta la música Claro A muy poca gente Y Y transmite una vibra hermosa Conocés gente A través de la música A nosotros A Gustavo le debemos la vida O sea Yo a Gustavo le debo Todo lo que me ha pasado En estos últimos 16 años He conocido gente maravillosa Como vos Como Vivencia Siempre decimos Lo mismo He vivido la vida De Gustavo En 3D En algún punto Sin tanto lujo Por supuesto De hecho Nada de lujo Pero Pero nos ha dado Esa posibilidad Y ha sido Él y su música Así que La música Para nosotros es todo Hay más mensajes A ver que dicen Hola Héctor Hola Quería felicitar A los chicos A los chicos De Planeador Me encantan Me emocioné Con el homenaje Que le están haciendo A un grande Como Gustavo Cerati Y toda su banda Soda Stereo La verdad Que los felicito Le ponen la reonda Nos encantan Los seguimos siempre Un besote Sammy Da drogue Besos a mi Da drogue Que buena onda Mañana Niceto Vayan a apoyar Querido Vayan a apoyar a Niceto Que va a tener el show De mañana Hay algo que se pueda adelantar Y la gente De Buenos Aires Siempre Busca Planeador B Porque ese homenaje Diferente Que tiene esas perlitas Lado B Que bueno Que otras bandas Por ahí No tocan Porque bueno Nosotros queremos eso El objetivo nuestro No es que Que a ver Mi cara O la cara nuestra Sea famosa O el nombre Queremos Que el homenaje Cada vez sea más grande Siempre decimos lo mismo El homenaje Lo hacemos Con la gente Sin la gente Mañana no podremos estar En Niceto La gente fue Y pagó el ticket Para que nosotros estemos Y Le damos un poco eso A la gente Que quiere escuchar Esas canciones Que como te digo No escuchas mucho Porque son Si bien Terminamos con los hits Por supuesto Pero en el medio Hay como un pasaje Hay cosas locas Que van a escuchar mañana Porque si Hay como un concepto Muy marcado en el show Que está bueno No los va a dejar mantenerse Van a estar moviéndose Todo el tiempo Me encanta Che Vamos a Se quedan un ratito más Igual Antes de la tanda Tengo ganas De Que nos regalen Un tema Que en la letra En la música Y obviamente En este caso Planeador B Que hace su propia versión También de la canción Esto está bueno decirlo Porque también hay algo creativo En hacer la propia versión En la voz de Daniel Pero hay una canción Que en la letra Habla de vivir el presente Del siempre soy De algo súper profundo Que parece una pavada Siempre soy Pero la verdad El concepto es hasta Del budismo Del aquí y ahora Del tomar conciencia Que el tiempo No existe Como creemos Que existe En una línea Donde Eso es una construcción humana Que hay un pasado Que está atrás Y un futuro Que está adelante No Todo está pasando ahora En el mismo momento Cerati obviamente Había leído mucho De espiritualidad Y lo dejó reflejado En sus letras Como en la de cosas imposibles ¿Puede aparecer acá ese tema? Por supuesto Es una versión Que hicimos nosotros ¡Gracias! Si un amor cayó del cielo no pregunto más En mis sueños nunca pierdo la oportunidad Si un amor cayó del cielo Siempre soy, es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles Aunque a veces se equivoquen No confundo más Voy a hacer que mis cenizas Vuelvan al papel Siempre soy, es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles Quiero hacer Quiero hacer cosas imposibles Quiero hacer cosas imposibles Quiero hacer cosas imposibles Quiero hacer cosas imposibles Lo felicito Si, es un show que hicimos en la época de la pandemia Nos ofreció la oportunidad de hacer un lugar en quality En streaming Y dijimos, bueno, que podemos hacer Dijimos, hagamos cosas que Gustavo no había hecho Por ejemplo Y dijimos, bueno, hagamos reversiones Che, perdóname, ¿se llamó así el show? Cosas que Gustavo no había hecho No Porque es un muy buen título, eh No Te digo, tengálo en cuenta Atrapante Para otro show Sí, sí Ese show está en YouTube Si lo quieren buscar Está buenísimo Porque, bueno De hecho Fue muy hecho pulmón por nosotros Porque en esa época no había recursos Todo cerrado Un kilómetro Todo lo nuestro Todo lo que entra Lo ponemos arriba del escenario Bueno, no teníamos recursos Así que Empezamos a pedir cámaras GoPro Colgarlas Hicimos como un 360 En el escenario Caja Negra Y quedó hermoso Trajimos, pedimos alfombras prestadas Yo a un bar A un amigo que tenía un bar Le pedí una silla Que giraba el 360 Entonces Las cámaras me tomaban de atrás y de adelante Y así Compartía de frente Y de atrás a cada músico No, hicimos un quilombo lindo Y quedó hermoso, la verdad Porque son canciones re lado B Y hechas Algunas reversiones nuestras Y canciones que Gustavo no hizo nunca Sería como una especie de unplugged Que Gustavo hubiese hecho Claro, claro Che, lo lograron, eh Vamos a hacer una tanda Volvemos y los vamos a despedir Con un último tema Pero quiero que lo elija la gente Ustedes habían preparado unos tentativos Nos quedó O Vuelta por el Universo O T para 3 O un mix de Ciudad de la Furia y Zoom ¿Verdad? Sí, 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 sí Elijan ustedes, elegís vos O Vuelta por el Universo O T para 3 O este mix de Ciudad y Zoom ¿Cómo lo elegís? En un audio de WhatsApp Atento Iván Cano 11-27-84-1073 ¿Mandás un audio ahora? ¿Quiero que el planeador haga? Vuelta por el Universo Exacto T para 3 O Ciudad Zoom Escuchamos 5 audios Y el más votado Es el que les va a tocar hacer Sí, perfecto ¿Les parece bien? Perfecto Bueno, y mañana en Niceto se presentan Todavía hay entradas en Pazline.com Y en el Instagram de Planeador B Mañana en Niceto que está acá Muy cerca de la radio En Niceto Vega 5500 Tanda y volvemos No se vayan, por favor Esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la POP 101-5 Hola, buenas Quiero que el planeador toque T para 3 Maxi de Solano Muy buena la banda, muchas gracias Saludos a Héctor Saludos para todos los integrantes de la mesa La música ligera que haga Héctor, porfa Quiero que el planeador haga la ciudad de la furia Hola, quiero que el planeador haga T para 3 Hola, buenas noches Me gustaría que canten Vuelta por el Universo hoy Gracias, saludos Hola, qué tal Héctor Hola, paranormales Dale, acá Gerardo de Italia En Italia está Gerardo En las 3 de la mañana Acá nudo Bueno, buenísimo Los chicos los estoy escuchando Este... Suena muy bien El que canta es muy parecido a la voz A Cerati Este... Bueno, para mí sería T para 3 T para 3 Lo mejor Un saludo para Iván y Lautaro Dale, loco Bueno, querido, un abrazo Iván Me gustó Iván, eh Iván Bueno, chicos, quiero decirles algo Estuve tocando... Estuve poniendo los tildes a lo que votó la gente Viene ganando, viene arrasando T para 3 Me cagaron porque yo quería la otra, pero... Yo la voté primera No, por eso falta el voto de la mona, ¿vos? T para 3 T para 3, listo, ganó Ganó por mayoría T para 3 Porque no estaba entre caníbales que dijo el primer oyente Que es uno de mis favoritos esta vez No, no lo contamos, no lo contamos Bueno, cerramos con T para 3 Vamos a hacer así, los voy a despedir ahora Así cerramos con la canción Y le vamos a pegar una historia central retro También para darle tiempo a ustedes a que desarmen todos los equipos en la radio Y para que vos que nos estás escuchando Ya vivas una historia paranormal Antes de despedir a los chicos te vuelvo a invitar a contar tu historia Si querés hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204 O mandá la palabra vivo al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 O podés mandar tu historia en un audio Relatando la experiencia sobrenatural 11-27-84-1073 Primero les deseo lo mejor mañana en Niceto Ya dijimos que todavía quedan entradas Pueden comprarlas en Passeline.com O en el Instagram de Planeador B Y les quiero agradecer que hayan venido Gracias por venir a visitarnos una vez más Muchísimas gracias Es recíproco, gracias ¿Quién falta de la banda? Están en viaje Ah, están en viaje Les mandamos un saludo a todos Pero por el formato acústico Aquí estuvieron Matías Lescano, Emiliano Busso Y Daniel Tapia Con quien hablé todo este tiempo Les quiero agradecer de verdad Y todo el éxito para mañana Perdón que no nos puedo acompañar Pero voy a estar acá Estamos al aire Si no, estaríamos Estás en nuestro corazón Vamos por eso Vamos todavía Planeador B En la noche paranormal En vivo En vivo con el T para 3 Que pidió No 3 Todo el mundo Las tazas sobre el mante La lluvia La lluvia derramaba Un poco de miel Un poco de miel Un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Buscando desciframos No hay nada mejor No hay nada mejor Que cazarte para tres ¡Bravo, ganeador! ¡Bien la noche para lo normal! Chicos, gracias totales, éxitos mañana Muchas gracias, nos vemos mañana Gracias, quédense con nosotros Estás escuchando a Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá, en La Pop 101.5 Esta es la historia real de Crematorio En primera persona La cremación o incineración Es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto Quemándolo Lo que frecuentemente se lleva a cabo En un lugar denominado crematorio Junto al entierro La cremación es una alternativa cada vez más popular Para la disposición final de un cadáver Aunque no es tan habitual como el entierro La cremación ya había sido utilizada en el Neolítico Y también se observó como una práctica bárbara En el Antiguo Oriente Próximo En tiempo de plagas En cambio, los babilonios Embalsamaban a sus muertos y los persas Soarástricos Castigaban con pena capital A todo aquel que intentaba la cremación En Europa Las primeras cremaciones se registraron 2000 años antes de Cristo En tanto, el hinduismo En sus orígenes iba más allá No solamente permitía la cremación Sino que además Lo prescribía En la India Se la considera desde entonces Como la etapa formativa De la civilización védica En cambio, en Grecia Como en la Antigua Roma Nunca permitieron la quema de muertos Ya en el siglo pasado En la Segunda Guerra Mundial Los nazis Cremaban a sus víctimas En cámaras de gas En los campos de concentración Para hacer desaparecer cualquier vestigio En Japón También se cremaron los cuerpos De los criminales de guerra ejecutados Sin embargo Ya desde hace algunos años Y en la práctica En especial el llamado Mundo Occidental Tiene la cremación Como una cuestión Que provoca implicancias En la vida de los deudos Que buscaron este método Como rechazo Al entierro de cadáveres Incluso Conforme avanzó la práctica Cada día Más personas vivas Solicitan ser cremadas A diferencia de quienes Eligen ser enterrados Pero ¿Qué pasa con el alma De esas personas? Esta historia es real ¿Qué pasa con el alma Hace acelerado la muerte De muchas personas Con el solo fin Del negocio De la cremación? La empresa En la que me desempeñaba Era privada Y una cremación express Podía costar Hasta 3.000 dólares O más Y la gente La pagaba Sobre todo Aquellos interesados En deshacerse De un cuerpo Al que no querían Que le hicieran Una segunda autopsia Ustedes comprenderán Se le puede pagar A un perito forense Una vez Que firme Y luego Que no haya cuerpo Para una segunda opinión Es mucho más común De lo que piensan La corrupción Hasta en la muerte Los primeros servicios Siempre se hacían De noche De madrugada Era el horario De las transacciones Ilegales Muchas veces Llegaban varios cuerpos Entre las 2 y las 6 De la madrugada Y había que acelerar Los procesos Tanto Que me ha tocado Sacar antes del fuego A cadáveres Que aún no eran Solo hueso Seres humanos Carbonizados Que aún conservaban Parte de su carne Quemada Y yo Tenía que martillarlos Para transformarlos En polvo Si bien era cierto Que los brazos Y las piernas Se desmembraban fácil Como si fueran Un pollo al espiedo El olor Y la impresión Que me daba No la olvidaré jamás Como nunca olvidaré La noche Del 24 de agosto Del 92 Estaba solo Mis compañeros Se habían pedido franco Todos al mismo tiempo Así que Estaba solo Con 3 cuerpos Los cuerpos Estaban ya dispuestos En las camillas Y solo tendría Que empujarlos Para que se deslizaran Por las ruedas metálicas Con cajón y todo Hacia el horno crematorio El primero Era un anciano Tendría 75 años Su cuerpo frágil Estaba demasiado Podrido Porque por unos Problemas judiciales Había pasado 24 horas En un depósito Sin heladera Las moscas Le salían De la boca Una vez dentro Del horno Procedí a cerrar La compuerta Y por el costado Un vidrio Un vidrio blindado Resistente al fuego Me dejaba ver El proceso Era peor Que la película De terror Más macabra El cuerpo Comenzaba a moverse Incluso a veces El fuego Mientras quemaba Los músculos Y los tendones Transformaba Al ser humano Como en una especie De marioneta gigante Que se sentaba Y podía mover Los brazos Como saludando El caso Del anciano Fue escalofriante No solo se sentó En el fuego Sino que abrió Los ojos Y empezó a golpear Su cabeza Contra el vidrio Yo lo observaba Desde afuera Y no sabía Si reírme O salir corriendo Tenía tan poca carne Que mientras se quemaba La piel Su cráneo Seguía moviéndose Y permanecía sentado Como esperando Que le abriera Mientras me distraía Fumando un cigarro Y esperando Que el viejo Se desintegrara Sentí un escalofrío Que recorrió Toda mi espalda Justo cuando Una mano huesuda Y a la que le faltaban Pedazos de carne Dejando expuestas Varias falanges Se apoyó Sobre mi hombro derecho Miré Como en cámara lenta Y giré Más lentamente aún Cuando descubrí Que detrás de mí Estaban parados Los otros dos cadáveres Una mujer De unos 50 años Que supuestamente Había muerto De causa natural Y un joven De unos 25 Que había fallecido De una falla cardíaca Los dos Estaban tomados De la mano Mirándome Podridos Y erguidos Con moscas Revoloteándole En sus cabezas El joven No hablaba Pero solo Me miraba Con odio La mujer Me dijo Eres cómplice Si no haces nada Ninguno de nosotros Murió naturalmente En ese instante En ese instante Una explosión Con el estruendo Más fuerte Que escuché En mi vida Me dejó sordo Y el vidrio Del horno Tirado en el suelo Levanté la vista Y en medio del humo El cadáver Carbonizado del viejo Empezó a salir Del horno Y mientras lo hacía En cuatro patas Perdía pedazos De sus piernas Yo Tirado en el suelo Tapándome los oídos Y a mis costados Como escoltas Los cuerpos Erguidos De la mujer Y el joven Que me miraban Desde arriba Cuando entonces Desperté Y estaba En mi cama En mi casa Fue una horrenda Pesadilla Me dije Y aunque no lo crean Sentí olor a quemado En mi habitación Me duché Como cada tarde Después de la siesta Y ni bien entró La noche Partí rumbo Al crematorio Enorme Fue mi sorpresa Cuando me enteré Que mis compañeros Se habían pedido Franco Y que me esperaban En las camillas Tres bolsas negras Que contenían Los cuerpos De un viejo Una mujer Y un joven Solo atiné A abrir la primera bolsa Y solo unos centímetros Los suficientes Para corroborar Que la cara Del viejo Era exactamente igual A como no había soñado Esa noche Renuncié Y denuncié Por encubrimiento A mis jefes Fueron todos Detenidos Y la justicia Confirmó Que efectivamente El modus operandi Era borrar Las huellas Y descartar Los cuerpos De personas Que habían sido Asesinadas Por miembros De su familia En connivencia Con un estudio De abogados Que casualmente Era el accionista Mayoritario De la empresa De cremación Desde entonces Soy un testigo Protegido Y desde hace Una década Vivo en Congreso Buenos Aires Argentina Y los escucho Todas las noches Semino ой Vivo en Congreso Esta historia es real. Esta historia es real. Esta historia es real. Estaba escuchando y dije, ¡ay Dios, qué alegría poder estar con ellos! ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien y súper ansioso por hablar con vos porque la verdad es que sabés que la noche paranormal toca todos estos temas y qué mejor que vos para aclararnos un poco el panorama. Ay, gracias Héctor. Por supuesto. Bueno, podemos empezar de donde a usted le parezca. Yo te propongo romper el hielo y preguntarte primero. Bueno, la evidencia es algo que una persona ya nace con ese don. Es algo súper hermoso que yo creo que todas las personas que desean ser viviente obviamente puede llegar a ser. O sea que cuando uno desea despertar esa capacidad y ese don que tiene en ese momento que quizás está pasando por una situación quizá difícil o en una etapa de su vida que cuando va pasando algunas cosas en la casa o en la familia. Y de repente se encuentra con este don tan hermoso como me pasó a mí que la verdad es que no es fácil pero es algo hermoso. Yo por ejemplo la recibo como una imagen de una película, como si fuera un sueño. Y es que lo que me hace es que en el momento cuando yo sentí, bueno, perdón, cuando yo sentí que tenía la capacidad de ver, digo, Dios mío, yo lo que quiero hacer esto, ayudar, poder comunicarme con lo demás. Y ahí se me despertó más allá de la evidencia la mediunidad. La mediunidad que todo el mundo sabe que es un puente entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, o sea que el más allá. Y lo que yo tengo a partir de la evidencia también se me despertó la capacidad para contactar con los espíritus, entidades no visibles, ángeles o demonios. Me conecto con los seres queridos que quizás han pasado por una situación difícil, o sea que hay muchas personas que han partido en una situación bastante trágica y otras que no. Entonces, lo que yo quiero decirle a todos los oyentes, a todo lo que nos están discutiendo en este momento, que cada uno de nosotros, perdón que estoy mezclando, un poquito de evidencia, ya pasé a mediunidad, pero para que puedan entender un poquito que ser vidente es poder ver lo que uno quizás busca encontrar a través de una carta o péndulo, pero yo no necesito eso, doctor, sinceramente. Respeto mucho, pero yo veo, yo tengo la capacidad, te escucho a vos, no necesito estar en el lugar, no necesito saber ni siquiera el nombre de las personas. Hay veces que sí, hay veces que no. No, obviamente sí, voy a hacer una consulta, me dicen, mira, se encuentra tal persona en tal lugar. Pero, perdónate, te repregunto algo, Aristida, y también está la mona que te va a hacer preguntas, pero yo te pregunto, porque tenemos muy visible el hecho de alguien que va a un medium o a una medium para intentar entablar un diálogo, si se permite el término, con un ser querido que murió, ¿no? Y dice, quiero hablar con mi papá, murió hace tantos años, me gustaría hablar con él. Pero te quiero preguntar, si a veces ocurre lo contrario, que el espíritu o el alma de la persona que falleció, te busca vos, que tenés este canal abierto, para darle un mensaje a alguien que no se lo está esperando. Por supuesto, en ese momento lo que me pasa a mí es que yo siento la necesidad de comunicar, o sea, que la necesidad de la persona que tiene muchas ganas de comunicarse con sus seres queridos que ya no está. En todos los casos le pregunto el nombre nada más de sus seres queridos que ya no están, el nombre y la relación. Más de eso no, Héctor. El medium no tiene que preguntar qué fue en su vida con ella, si fue su amante, si hicieron viajes, un montón de cosas. O sea, no tiene que dar ningún detalle al medium. El medium, en ese momento yo, principalmente lo que siento en ese momento, trato de transmitir. Le digo, siento que el mensaje de tu papá es esto, le pregunto a la persona, entonces corrobora el consultante que es él o ella la persona, y le paso el mensaje de sus seres queridos. Y la verdad que es muy sanador. Yo siento que después de una sesión, cuando una persona logra comunicarse con sus seres queridos, la mayoría obtienen un olivio de ese dolor profundo por la ausencia. Y para mí es algo que hay veces me preguntan, ¿por qué te emocionas, Ari? ¿Por qué? ¿Por qué llora? Porque, te voy a ser sincera, del otro lado no se dan cuenta que yo estoy sintiendo esa emoción tan fuerte del ser querido que ya no está, o de la persona que está consultando. Y no me puedo contener, pero es algo, no es que yo me quedo mal, al contrario, me quedo con una energía súper hermosa de poder transmitir algo tan lindo que, o también de poder sanar en ese momento algo que quizá no fue concluso, que no pudieron decir en el momento. Porque mucha persona trata de comunicarse con sus seres queridos para ver cómo está, para cerrar un ciclo, porque siente culpa de no haber estado con su familia en el momento que partió. Eso es lo que pasa más con la pandemia. Entonces, no puedo llegar. Claro, en general son historias que quedaron inconclusas en la vida, ¿no? Te pregunta la mona. Ari, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo estás, hermosa? Realmente yo siempre tuve esta creencia en la mediunidad, me parece que es una conexión, un canal entre la persona que se quiere comunicar y vos que sos la intermediaria. ¿Te ha pasado, Ari, que por ejemplo alguien, como hoy te preguntaba Héctor, quiera saber de una persona, pero en el momento de la consulta bajen otras almas, otras entidades que se quieran comunicar, que nada tiene que ver con el consultante? Porque a una tía mía le pasó, que fue a preguntar por una hermana, que la perdió en pandemia, y fue muy fuerte porque bajaron otras entidades buenas, afortunadamente. ¿Cómo se maneja ese tema? Si la persona quiere comunicarse en ese momento, ya sea con la madre o con el papá o con la tía, y baja otras entidades, si es buena, es bueno escuchar el mensaje. Si es una entidad mala o como es llamarle, aunque les ha caído o demonios, entonces en ese momento hay que tener muchísimo cuidado. Yo lo que hago en ese caso es le mando a mudar directamente a la espíritu, y sigo con la persona buscando para ver cómo podemos lograr. Entonces, lo que tiene que hacer... ¿Tu tía me dijiste? Perdón. Sí, una tía abuela que tengo. Sí, 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 sí. Ella lo que tiene que quedarse tranquila, si en ese momento no se pudo conectar con sus seres queridos, con la persona que me deseaba, igual tiene un mensaje muy lindo para tu tía abuela, lo que estoy sintiendo ya, no importa, después vemos eso. Y lo que tiene que hacer es, porque hay veces que ellos no se comunican. Claro. Entonces no tienes que ponerte mal. No es el momento. Ay, ¿qué hice? Claro. Sí, no es el momento. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No se quiso comunicar? A mí me pasó, creo que en tres oportunidades son dos. Entonces le digo, no es el momento. O de repente actúan de una manera que no te haces ideas. ¿Qué quieres saber? ¿Para qué? Entonces le digo, perdón, le digo a la persona, está actuando de esta manera. Claro. Pero tiene un carácter que no quiere saber nada. La verdad no me interesa, siempre estuve sola, así que déjame en paz, así, así. Entonces le digo, ay, por Dios, ¿querés seguir? Le digo yo, entonces la persona me dice, no, déjalo así. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que son muy cerradas, acá en la parte terrenal, y cuando muere, sigue, 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 sigue lo mismo, o sea, que no cambia nada. No se elevó entonces, no terminó el ciclo entonces, ¿no? Se quedó estancada en ese momento. No, mi amor, se eleva, pero lo que te quiero decir es que no cambia de carácter. Claro. Se mantiene la personalidad, digamos. Sí, 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 se mantiene, se mantiene, es increíble. Hola. Se mantiene, se mantiene tal como es. Dice, y si es una persona, este, que es abierta a todas o a todos, sigue siendo así. Así como me pasó el otro día, este, en vivo que tuve con una señora, divina que su hijo, cualquiera que entra a mi Instagram van a ver después eso. La verdad que me conmovió muchísimo, hay varios. El hijo decía, pero mami, necesito hablar con vos, y ella no podía entrar. Entonces insistía, yo no podía, no podía. Y cómo se comunicaba y cómo le brindó a su mamá algo tan lindo como le daba fuerza, pero muchísima fuerza a su mamá y a su papá también. Ay, no me acuerdo el nombre de la señora, no importa. Creo que se llamaba Nilva. Y era su único hijo. Imagínate cómo tendría que estar, o estaría esta mujer. Y su hijo le hablaba de la guitarra, de un montón de cosas que solamente ellos saben. Entonces en ese momento, para ese chico, fue como si fuera, no te puedo decir una fiesta, pero fue un logro tan grande que logró sanar con su papá y con su mamá. Y hay veces, también pasa algo, perdón, que estoy hablando mucho, hay veces que ellos quieren conectarse también con sus seres queridos, pero le cuesta aceptar que ya no están. Entonces en ese caso tenemos que ayudarlo para que se eleve de la mejor manera. Hay veces que tienen mucha bronca y mucha ira. Y entonces le cuesta, o no se quiere, o no quiere, no quiere retroceder el por qué se fue, qué le pasó, si fue por enfermedad, si fue por accidente. Hay otro que entra y dice, no, quiero decirle por favor que yo no me saqué la vida. Pero así, no, 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 como que se altera. No, yo no me suicidé, yo no, no, sufrí un accidente de una, te dice. Y hay otras que, hay otras que como que quiere esconder el por qué, por qué, 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 cuál es el motivo. Él en ese momento dice, siento mucho que ya no estoy, porque tenía que estar a su lado, le tenía que estar ayudando en este momento, por qué, y así. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de estar tranquilos y rezar. El rezo es muy importante. Sí, siempre ayuda, me imagino. Bueno, Aristida, dame un minuto, quedate en línea, que ahí seguimos charlando con vos. Te tiro una pregunta para después de la tanda, y tiene que ver con esto que mencionaste de, en una sesión de mediunidad, que puede aparecer alguna entidad, no sé si dijiste demoníaca o negativa, cosa que generó la atención de todos los oyentes de pop que están preguntando sobre eso. Así que, danos un minuto, Aristida, van que en un minuto y seguimos en vivo con vos. No se vayan, por favor. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche, acá, en la pop. 10 de la noche y 34 minutos para hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11, 27841073. O nos llamás directamente al directo de pop al fijo, 4-535-4204. En un ratito abrimos un bloque de mensajes de WhatsApp con historias paranormales. Si querés relatarme tu historia, toma el teléfono, envíala por WhatsApp en audio al 11, 27841073. Estamos charlando con Aristida, mística, sanadora, hablando de las sesiones de Mediums y todo lo que puede pasar ahí. Le preguntaba a Aristida antes de la tanda si efectivamente puede pasar que en una sesión se involucre o aparezca un espíritu inmundo, un espíritu negativo, Aristida. Héctor, en las sesiones no es común que aparezcan espíritu malos. Yo lo que hago antes de empezar la sesión, preparo el lugar, lo purifico, limpio, lo armonizo para que no entre. Por eso le decía a tu compañera que en el momento de una sesión no tendría que interferir un demonio para nada. Para eso el Medium o la Medium tiene que preparar, tiene que purificar. Yo te decía, lo mando a mudar, una forma de decir, pero no me aparece nunca en una sesión de Mediums y da. Yo preparo, vos me decís, Ari, pero estás haciendo en el momento en el vivo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? En un vivo yo, igual, antes de empezar, ya lo purifico el lugar, preparo para que la persona pueda conectarse tranquilamente y libremente con sus seres queridos. Yo voy a proponerle a la gente, para ya nuestra próxima salida el jueves que viene, a abrir un consultorio donde te puedan hacer preguntas relacionadas a tu especialidad. Le vamos a poner consultorio Medium, consultorio de Aristida. Si vos querés hacerle una pregunta, mándame ya un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Y ya vamos a ir recibiendo audios para la semana que viene. Pero tengo un par de preguntas más antes de despedirte hoy, Aristida. Y la primera tiene que ver con algo que te haya pasado en todos tus años de trayectoria, en alguna de estas sesiones, que vos nos quieras contar como algo trascendente, que hayas vivido vos. Algo que incluso a vos te sensibilizó, te emocionó. Dentro de toda tu experiencia seguro viviste un suceso extraordinario. ¿Tenés alguno para compartirnos? Ah, bueno, varios y varias. A ver, a mí lo que me conmovió mucho fue lo que me pasó con una chica divina de Córdoba. Quería comunicarse con su hermana que se quitó la vida. Y, bueno, logramos. Su hermana se contactó con ella y la verdad fue algo muy fuerte y muy sanador para ella y para la hermana. Porque fue de una manera impresionante. Es como si estuviéramos hablando así. Porque hay veces que ellos, de repente, salen de una cosa a otra cosa. O sea, que te puede decir, de la A te salta la Z. Y otro también, o sea, que tengo varios y varias. Otra señora que, a través de la posesión, que estaba haciendo una sesión de media unidad. Cuando terminé con ella, le hice una imposición. Sentí que tenía algo la señora, que tenía algo, un espíritu que se estaba aferrando en ella. Y en la posesión, no sabés, empezó a hablar idiomas que ni siquiera yo entendía. Sí, 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 ustedes pueden ver cuando entran en mi Instagram, en la rola mística, van a ver eso. Y también apareció un perrito al lado y yo tuve que sacar una foto a ver si lograba ver la imagen. Porque en una foto se ve todo, pero todos. Entonces la señora empezó a hablar un idioma rarísima y empecé a luchar contra ese espíritu. Y pude lograr, pude, lo que hice fue, lo maté, no me preguntes cómo, pero esa energía que yo y esa bendición que recibo de Dios y de los ángeles es muy fuerte. Ojalá que todo el mundo pueda tener esta capacidad, digo yo, ojalá. Sinceramente, yo simplemente soy un puente, Héctor. Eso siempre le digo a todo el mundo. Yo no soy más que vos ni más que nadie, no, olvídate, no. Yo soy simplemente un puente. Y así me pasó también en una... Esto nunca le digo ni le cuento a nadie. A nadie, pero voy a contar ahora. Cuando yo empecé toda la parte de espiritualidad, todo que se me fue abriendo, abriendo más canales, más canales. Se me apareció, me dice, soy la reina de los demonios. Y era como algo, viste, en la película vemos a Maléfica, qué sé yo, uno... Bueno, es parecido, es parecida a Maléfica. Bastante grande, pero bastante, y la voz que tenía era súper rara. Y dice, si vos, si vos vas a hacer lo tuyo, yo te respeto. Porque veo que tenés la posibilidad y tenés ese don de poder destruir lo mío. Entonces yo le dije, mientras vos no le tocas a lo mío, o a las personas que yo pido por todos mis seres queridos, por vos, por todo lo que está en el radio, lo que están escuchando en este momento... No sé cómo explicarte, soy acá sola, pero a la vez soy varias. Entonces le digo, yo no te voy a tocar a los tuyos. Entonces, eso, pero nunca conté a nadie. Ahora me sacaste, es increíble. Pero tenía que contar en algún momento. Y dije, no me agarro, no, 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 no sentí miedo. No, al contrario, me sentí como si yo estuviera elevada, como si yo, no sé, me sentí como si yo fuera algo que en ese momento no se puede explicar con las palabras. Es algo que, no, 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 no sé, se siente algo lindo. Me sentía como que esto estaba cubierta de luz y ella no me podía tocar. Es eso. Qué bárbaro, che. No, te digo la verdad, me da muchas ganas de seguir charlando, pero vamos a dejarle el suspenso para que todos, la semana que viene, el próximo jueves, sigamos hablando con vos y abramos ya un consultorio con preguntas en tiempo real. ¿Cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo te encuentran, Aristida? La arroba la mística. Al celular me puede encontrar al 1521 83 2460. O lo que aparece también otro número que está en Instagram. Así que Héctor, quiero decirle que, quiero decirle a todos ustedes que en este momento van a recibir una energía súper, pero súper hermosa y a todos los oyentes también. En un momento van a sentir algo como, no sé, a tu compañera, ¿cómo se llama? ¿Me dijiste? Romina, la mona. Romina, Romina, Romina siento un poquito de frío en los pies, así que Romina, ponete bien derechita en esto también. Bueno, Héctor, gracias. Gracias, Aristida. Nos vemos el próximo jueves. Dale, dale, dale. Nos vemos el próximo jueves. Besito grande. Besito grande. Bendiciones para todos. Chau, chau. Hoy estaba Aristida, arroba la mística. La siguen en Instagram, arroba la mística. Mora, cómo acertó, la veo la mona. Tenía razón todo lo que te dijo. 10 de la noche, 42 minutos. Julio, en vivo. ¿Quién habla? ¿Estás ahí, Julito? Sí, sí, a todo, Héctor. Muy buenas noches a vos y buenas noches al equipo también. Gracias por esperarnos. Queremos escuchar tu historia. Bueno, Héctor, de algo que te habrán adelantado sobre esta historia que me pasó el martes, que yo se las quería contar. 11 de la noche estaba trabajando como siempre, ustedes saben que soy forense, y estaba terminando un trabajo. Sí. Y para poner en contexto, mi padre fue siempre un hombre que siempre negativo a todo lo que yo hacía, a todo. Es decir, en una de esas charlas, una vez le pregunté por qué no me aprobaba y me dijo era simplemente para que no te esforzaras en todo lo que pudieses, al máximo. Eso por un lado, dejándolo de lado, ¿no es cierto? Y me pasó este martes que terminando el trabajo, siento en la espalda dos palmadas, y de voz muy audible y clara, escucho la voz de mi viejo diciéndome buen trabajo. Ocurre lo siguiente, que él hace cinco años falleció, y nunca me lo dijo en vida. Por eso, viste, que a la vez, no sé si es algo bueno, algo malo, viste, no sé cómo interpretarlo. No, seguro que malo no es, y se te escucha muy emocionado, cosa que comprendemos, ¿no? Y sí, porque en vida nunca me lo dijo, y me lo dijo ahí, es decir, yo en tanto momento como que me lo dijo en este último momento. Pero te lo pudo decir, ¿no? Me parece que es interesante también esto, ver cómo el afecto, los vínculos pueden trascender a la muerte. Yo creo que sí, Héctor. Y creo que a más de uno le habrá pasado que habrá esperado alguna respuesta, o le habrá hecho alguna pregunta a algún familiar y nunca obtuvo esa respuesta. Como en mi caso, que él me dijo, yo me tuve que ir por trabajo, él estando mal internado, y dijo, a la vuelta yo te respondo esa pregunta. Y ni siquiera me pude despedir de él. Qué bárbaro, che. Gracias por compartir algo tan íntimo. Julio, te mando un gran abrazo. Dale, un gran abrazo, Héctor. Gracias. Cualquier cosa, ustedes saben, soy ponente, para sacarlo de alguna duda, o algo que tengan con respecto a estos temas, ningún problema. A sus servicios. Gracias. Gracias por estar ahí. Aquí estoy, dice Héctor de San Azul, reportándose en Twitter. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Caira, desde Caleta, Olivia, provincia de Santa Cruz. Héctor, salgo del trabajo a las 10 de la noche. Voy escuchando La Paranormal. Tipo 11 de la noche, paso por el cementerio de José C. Paz. Y me quedo escuchando la radio en la tercera entrada del cementerio. Porque a 5 metros de esa entrada, está sepultada mi vieja. No sé por qué lo hago. Tal vez esté esperando algo paranormal. Gracias a Sergio, de mi gusto. Pero también le quiero mandar un abrazo hoy a la gente de Rincón Norteño. A mi amigo el Cuervo de Rincón Norteño, que nos mandó unas empanadas espectaculares, ¿eh? Son empanadas tucumanas, Rincón Norteño. El local, ¿sabés cuál es el local al que yo visito siempre? El de San Pedrito 107. ¡Apa! Cuando me voy para Canal 26, hago una parada técnica ahí, empanadita, siempre me trata bien el Cuervo y toda su gente. Rincón Norteño, un abrazo grande. Gracias por acompañarnos y alimentarnos. Silvio, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bien, te escuchamos. Bueno, había mandado unos videos, una foto de las cosas que están pasando en casa hace varios meses ya. No sé si los viste. Yo no, pero contanos de qué se trata. Bueno, se mueven los muebles. Hablan de cualquiera, a cualquier hora. Haces desastres, tira todo, se prende la luz, se apaga. Está todo documentado. Dices, nos vamos a dar una foto. Bueno, pará, te me estás hablando de movimientos poltergeist. No ves nada, pero sí se mueven cosas. Sí, exactamente. No vemos nada, pero se mueven cosas. Pero esto empezó a pasar de un momento para el otro. Digo, ¿hubo una muerte? ¿Ocurrió algo en la familia? Sí, hubo una muerte hace un tiempo largo ya. Pero esto ha pasado hace cinco meses, por ahí. Y bueno, estamos conviviendo con esto. Bueno, y mi esposa pasa algo y la ataca a ella. La ataca. ¿Cómo la ataca? La saca, te mandó una foto, una marca de... Ah, pero marcas en el cuerpo. Claro, te mandé una foto. Ah, bueno. Le marcó una garra en el cuello. Fuimos a la iglesia, estábamos rezando. Y en la palma de la mano, un rasguñón. O en el brazo, también rasguñones. Viste, le hace. Cada vez que nos ponemos a rezar, yo soy católico, nos ponemos a rezar. Y va a hacer estas cosas. Che, qué bárbaro. Gracias por contarnos tus historias. Te mando un abrazo, Silvio. Gracias, gracias, gracias. Gracias por acompañarnos. 10 de la noche con 48 minutos. Está en el directo de Pop 4 535 4204. Un nuevo oyente. Ya lo saludo. Pero antes, si vos querés grabar tu historia en un audio, se viene un bloque de mensajes muy potente para la última hora. ¿Querés participar con tu historia en un audio de WhatsApp? Este programa y todos los programas de la Noche Paranormal los colgamos en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor, apretá el botón de suscripción. Es gratis y haces Maratón de la Noche Paranormal. Hola, Pablo. ¿Estás en vivo? Hola, Héctor. Primero que nada, soy de la vieja guardia. Ya hace un rato que te escucho. Bienvenido desde el principio, digamos. Sí, hace un montón. Antes que te vayas a Bebana y todo. ¡Paranormo! Antes del quilombo. Bueno, perfecto. Pero estamos acá, querido. Sí. Primero que nada, algo paranormal. ¿Qué pasó? No sé, el teléfono que me llamaba decía Radio Amadeus. Ah, es re paranormal eso, ¿eh? Sí. Radio Amadeus. Sí, ni idea. Qué raro, somos pop nosotros. Sí, por eso no he contestado. Paranormal. Hay que buscar qué significa la palabra Amadeus. A ver, para vamos... Porque capaz que hay un mensaje para vos. Amadeus. Hablamos de Mozart, ¿no? Entiendo. Pero, pará, a ver si Amadeus solo significa otra cosa. Pará, pará. Uh, pará. Esto es en vivo. 10 de la noche, 50 minutos. Pará. Porque con Amadeus me aparece una película que está basada en la obra de teatro hablando de Mozart, obviamente. Habla de la rivalidad entre Mozart y Salieri. A ver, no sé si te lleva a algún lugar esto de rivalidad. Estás viviendo una situación de tensión, de pelea, ¿vos? No, la verdad me gusta toda la música, así que... Bueno, no. Bueno, habrá sido un problema técnico, no sé, andás a ver. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí, vos sabés que me llamó la atención el tema de que... Disculpa, no me creo el nombre de la chica que estaba hablando recién. Arístida. Ajá, de Arístida. Por cuestión de que nombró que a la mujer le había parecido un perro al lado. Uh-huh. Bueno, de por ese lado va mi historia. A ver. Pasó de que me divorqué ya un par de veces y... Antes de divorciarme de la que fue mi primera esposa, que la amé muchísimo y hubo muchos, muchos problemas en medio y me dolió un montón. Adoptamos una perrita de una sociedad protectora, sin raza, ni... O sea, sí, sin raza, una perrita cualquiera, normal. El tema es que era toda negra, con unas manchitas blancas en las puntas de las patitas y en el pecho. Uh-huh. Después negra, negra. Es más, da un poco de impresión porque en la oscuridad solo veías dos brillitos que venían hacia abajo. Te asustaba cuando era de noche y las cruzabas en el fondo. Bueno, la cuestión es que, bueno, pasó un par de cosas con este animalito. Primero, te digo, entré en depresión porque me divorcié y una noche soñé que estaba buscando alquiler. Y llevo a una casa y me atiende una señora grana. Y me dice, disculpe, mi hijo no está, pero si usted quiere ver la casa, pase. La sigo y era una casa grande, antigua, techos altos, muchos cuadros. Pero, ¿cuál era el problema? Que estaba todo sin luz, todo era negro y gris. Y la perdí a la señora esta. Igualmente he seguido caminando por la casa. Hasta llegar a un libro o algo así. Y había un diván. Y me siento en el diván y me empiezo a agarrar sueño. Decime qué es más seña de depresión que eso. Tener sueño en un sueño. Claro. Me desvanecía en el diván este. Y en un momento de la oscuridad que había todo hacia alrededor mío, aparece esta perrita caminando despacio y se sienta delante mío mirándome a los ojos. Como diciendo, aquí estoy. No estás solo. Estoy con vos. Y bueno, no sé de qué vino eso, pero me hizo bien. Después pasó un tiempo, me volvió a poner en pareja. Una mujer muy, muy complicada. En medio de esto, la perrita muere. O sea, un accidente murió. Yo, te digo, no podía dormir por mismo de las discusiones, del estrés del trabajo y demás. Y muchas veces salía a la galería que tenía, que daba al patio, a fumar un cigarrillo, a tomar algo, a respirar, a tratar de relajarme para poder dormir. Y vos sabés que más de una noche y por un tiempo largo, esta perrita se me aparecía. Aparecía del fondo hasta el borde de la luz y se sentaba y me quedaba mirando. Nunca la hablé, nunca la quise alcanzar. Pero me quedaba mirándola, así como ella me miraba a mí. Hasta que me relajaba y me iba a acostar. Tuviste la compañía de esta mascota, incluso después de su muerte. Pablo, te quiero agradecer el contacto. Te mando un abrazo grande. Dale, doctor. Muchas gracias por la compañía. Gracias por estar con nosotros. Quédense, 10 de la noche con 55 minutos. Ya volvemos. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Te invito a escribirlo ahora. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire. Esta es la historia real de Los Perros del Cementerio. En primera persona. Los videos que acabo de ver en mi computadora tienen el mayor misterio que jamás afronté en mi vida. Voy a contar los hechos tal cual se dieron, para que no parezca que exagero o miento. No voy a dar mi nombre, pero pido por favor que narren esta historia, porque sé que es 100% real. No solo porque la viví, sino por lo que puede llegar a pasar. Alguien me envió hoy un email desde una casilla de correo falsa. Lo abrí y vi que dentro había dos links de descarga y dos documentos de Word. En el cuerpo del texto del mail decía abrir primero el documento de Word Carta 1. Abrí primero la carta. La transcribo junto a los hechos. Estimado Juan, no se preocupe en responder este mail. La casilla de correo que le figura fue generada aleatoriamente y no es la verdadera. Desde donde se mandó este correo. No habrá nunca una respuesta ni un nuevo contacto. Todo lo que se refiera a mí seguirá siempre en el anonimato. Y espero que usted quiera lo mismo, porque le conviene. Le basta saber que usted no me conoce. Le adjunto con este mail el link a una copia de un video, creada por un amigo, que se hace llamar Kalab Amakbara. Es el primero de los dos links. Antes de continuar con la lectura de esta carta, mire y escuche bien lo que se dice en el video. Luego haga clic en el segundo link de descarga, desde donde podrá bajar otro video. Nada cobrará sentido de lo que lea en el otro archivo, si no hace lo que le acabo de pedir. No se olvide, en todo el recorrido que haremos, que como dice el Corán, la embriaguez de la muerte, llega con la verdad. Hasta aquí leí y extrañado. Le hice caso, como si quien escribía esta carta me estuviera amenazando en persona. Así que abrí el primer link, descargué el video, y vi y escuché lo que un hombre, con una máscara, decía. De fondo había una música extraña, oriental. Detrás de quien contaba esto, no había nada, salvo un color negro absoluto. Esto no ayudaba mucho con la falta de gestualidad que daba la máscara. La voz estaba distorsionada, con algún programa o aplicación. El hombre decía que había unos seres, que algunos juzgaban fantásticos y sobrenaturales, pero que eran bien reales, llamados perros del cementerio. Supuestamente, estaban hechos a partir del fuego. Pueden asumir varias formas, y viven en las necrópolis. Los perros del cementerio protegen a los muertos, son depositarios del saber. Los guardianes de la casa de los muertos, eligen y acompañan a los difuntos hasta su destino final. Cuidan, que quienes vayan al infierno se queden allí. Atraen el mal augurio, se ocupan de quienes molesten a los muertos, y batallarán contra los ángeles en los días del apocalipsis. Yo, sinceramente, no podía creer lo que escuchaba de este tipo. Continuó diciendo que la cabeza de los perros del cementerio tiene tres caras. Una al frente, una a cada costado lateral, que emiten tres ladridos. Que su glotonería y fuerza hace que los dientes de cada rostro no dejen nada, que no puedan romper y digerir. Que su cabeza tiene cuatro ojos, que su cuerpo siempre está ensangrentado, y tienen una barba oscura y sucia, y seis patas con uñas afiladas, que desgarran a sus víctimas. Agregó que pueden atravesar murallas sólidas, volar, volverse invisibles, dialogar con los demonios para saber el porvenir, lapidar gente desde las azoteas de los mausoleos, y causar incendios, golpeando su cola de serpiente contra el suelo. Que viven en los cementerios, las ruinas, las casas abandonadas y los terrenos baldíos. Que es astuto y cruel. Que para él, sus crímenes son como travesuras. Que quienes mueren en sus fauces, transmigran luego en perros del cementerio. Que Dios y los ángeles están dispuestos a eliminarlos. Es por esto, que se ven obligados a transmigrar a algunos seres humanos, en perros de cementerio, para perpetuar su especie, y lograr la victoria en los últimos días, y torturar por el resto de los tiempos a los condenados. Para salvar su vida, quien lo ve, debe evitar la muerte y distribuir su historia. Terminé de ver este video muy extrañado, y descargué el otro. Era una filmación, hecha con un celular en la que se veían dos mujeres, y se oía a un hombre, que era el que grababa, caminando de noche por un tétrico cementerio, mientras decían en voz muy baja, que ese lugar, era ideal para la broma que le deseaban hacer a un tal Cristian. Nada más podían verse mausoleos, apenas iluminados por la luna, y solo se oían las conversaciones en voz baja, entre los tres jóvenes, y los maullidos de los gatos, que los seguían. Luego, en un departamento de un ambiente, cuatro jóvenes, de los cuales las dos chicas que aparecen en cámara, son las mismas que estaban en el cementerio, tramando la broma. Se encuentran tomando cerveza y festejando. Junto a ellas, está otro hombre, y el que filma, es el de la grabación del cementerio. Hablaban tranquilos durante unos minutos. Nada, hacía pensar lo que vendría después, como algo terrible. No se nota que estén borrachos, salvo el único hombre filmado, que es Cristian, que está bastante ebrio. Entre los otros tres, le gastan bromas a Cristian, sobre todo por el terror que le siente a los cementerios, y todo lo relacionado a la muerte. Se oye que una de las mujeres, habla sobre un perro diabólico, que suele vivir en los cementerios, que mata a todo aquel que lo moleste. Gustavo, el que filma, lo desafía a Cristian, a que se anime a ingresar a uno de los cementerios, de la ciudad de noche, y él, tal vez por lo borracho que estaba, acepta. Gustavo le dice a Cristian, que deben realizar una prueba, para ganar la apuesta. Debe entrar solo al cementerio, esa misma noche, filmando con su celular. Dejar algo de prueba, de que había pasado por ahí, y escaparse después. Ellos, le dijo Gustavo, lo esperarían en la puerta. Luego la filmación continúa en el cementerio, del inicio del video, con Cristian, filmando su intrucción al cementerio, por una de las puertas laterales. Camina por un pasillo de mausoleos, y se dirige al centro del cementerio. Algo o alguien, le arroja piedras desde lo alto, y él comienza a correr. Se puede sentir el terror y nerviosismo, de Cristian en su respiración, y los insultos que dice en voz baja. Camina despacio, hasta el centro del cementerio, y al llegar al mausoleo, donde debe escribir una X, en una de las paredes. Se oyen varios ladridos, cae su teléfono, se oyen sus gritos de miedo y dolor. Algo patea el teléfono, y este se apaga. Luego, comienza la filmación de Romina, desde otra posición, en un lugar donde no se logra bien, el punto donde cayó Cristian. Gustavo es grabado, corriendo con una tela blanca, que lo cubre desde detrás del mausoleo, donde estaba escondido. La tela se le cae, mientras corre hasta el lugar, donde se desplomó Cristian. Al llegar, se lo deja de ver, y se oyen sus gritos desesperados, tras los mismos ladridos y gruñidos. Romina, sale corriendo, mientras intenta escapar, y se escuchan las pisadas pesadísimas, de algún ser, y varios ladridos detrás suyo. El teléfono cae, se ve a un perro gigantesco y negro, con tres caras, y un aspecto terrible. Se oyen los gritos de Romina, como su cuerpo está siendo destrozado, y ladridos siguen unidos del animal, hasta que finalmente, se apaga el teléfono. Todo esto, también está en el video de Verónica, la otra chica, desde arriba de uno de los mausoleos. Ella logra escapar e irse llorando, mientras corre frenéticamente, sin detenerse. Detrás, se escuchan pisadas ruidosas, y ladridos múltiples, sin saber qué pensar. Observé el mail de nuevo. Leí el siguiente archivo. Carta 2.doc decía lo siguiente. Juan, quizá usted esté aturdido, con lo que vio en estos videos. Lo que vio en el último de ellos, no es más que lo que los perros del cementerio, son capaces de hacer a quienes los perturban, y no les permiten cumplir su misión. Los cadáveres de los tres jóvenes, jamás fueron ni serán encontrados. Fueron reportados como desaparecidos, pero jamás serán hallados. Nadie jamás hará referencia a ello, porque sería aceptar que hay en ese cementerio, como en todos los del mundo, algo más allá de lo que está a nuestra comprensión. Le pido algo. Usted deberá dar a conocer esta historia. Ya está metido en algo que lo excede tanto a usted, como a nuestras posibilidades. Ha visto al perro del cementerio, y al igual que yo, aún sigue con vida. Ya sabe, verlo ocasiona la muerte, pero sobrevivirá a largo tiempo, si lo divulga el mayor número de personas. No hace falta que los demás vean también los videos, con que conozcan su historia. Tal vez, intenten ir a los cementerios para probar, y hacer esos estúpidos videos de YouTube. Así, los perros del cementerio aumentarán su número, y nosotros, y quizás ellos, si cumplen con lo que se debe hacer, sobreviviremos. Esta historia viene desde México. Es 100% real. Modificamos los nombres. Sin embargo, todos los exploradores, youtubers, que intentaron poner a prueba a los perros del cementerio, perecieron, de causas poco conocidas, o de muerte súbita. Las personas que viven cerca de cementerios, pueden dar fe, de la cantidad de ladridos, que se escuchan, durante la madrugada. Los perros del cementerio, están más hambrientos que nunca. Esta historia es real. Y hoy hablamos de temas que tienen que ver, no queremos olvidar. Es impresionante el tema de hoy, el tema que te presentamos, con Héctor en la noche paranormal. La foto que una mujer halló en su teléfono, tiempo después de la muerte de su esposo. Es él, dijo ella. Les cuento esta historia, que es reciente, el tema de la foto que aparece. Porque el hombre falleció en 2020. La foto, según explicó su propio hijo, data de este año, de 2022. Pero atención, porque vos decís, bueno, una foto familiar, claro que sí, es totalmente entendible. La situación es que la madre, no recuerda haber sacado esa foto. Una publicación de la página web Reddit, atrajo la atención, de miles de usuarios. En la plataforma, se trata de este relato, que te estoy contando, de un usuario, sobre esta misteriosa foto. Dice que la imagen apareció, en el teléfono celular de su madre, y que efectivamente, está relacionada con su padre, ya fallecido. El internauta, hace muy pocos días, en el mes de junio, se subió a la sección ghost, es decir, fantasmas, y comparte a diario, contenido vinculado, con fenómenos paranormales. Y el usuario, describe esta situación. Mi papá, falleció en diciembre de 2020. Mi mamá, estaba revisando, la galería de su teléfono, y se encontró, con esta foto, que fue sacada, en abril, de 2022. Pero ella, no recuerda, haberla sacado. En la imagen, hay una sombra, de una persona, a la izquierda. Escribió al respecto. El usuario, opinó, que esa figura humana, es igual, idéntica, a su padre. Y aclara, se ve exactamente, como se veía mi papá. Además, yo alcanzo, a distinguir su bigote, y también, lleva una gorra, que siempre usaba. Por otro lado, el autor, de la publicación, le solicitó, a los lectores, que lo ayudaran, a mejorar la calidad, de la foto. Así que, los propios usuarios, teniendo en cuenta, que siguen el blog, de él, queriéndole, ayudar, y a distinguir, bien, bien, a su papá, fueron, como, dándole retoques, a la foto, le dieron más luz, más contraste, tras el pedido, de un reeditor, que decidió, colaborar, y aportó, una versión, editada, de la imagen, que se ve, con muchísimo, más detalle. Dice, la descripción, yo veo, una camisa roja, una visera, una gorra, azul, de béisbol, un gran bigote, tupido, y ojos oscuros, opina, uno de los usuarios, que lee el blog, otro de los usuarios, dice, parece un hombre, con barba y gorra, de béisbol, muchas sombras, y grandes ojos, como, caricaturescos, esto, podría ser, legítimo, opinan la gente, en el blog, que sabes, que si es un disparate, la gente te mata, porque decís, esto es un verso, bueno, no, y el chico, que sigue el blog, dijo, es el dormitorio, de mis padres, efectivamente, porque la gente, le preguntaba, reconoces, la habitación, en donde fue tomada, la foto, hay muebles, allá, le preguntaban, continuamente, y él dice, efectivamente, es el dormitorio, de mis padres, él respondió, que eso, lo hacía más interesante, porque de repente, también, la imagen, de una persona, puede llegar, a ser confusa, pero la habitación, es la habitación, efectivamente, y siguió, con más detalles, ese es, efectivamente, su, su apartamento, así lo llama él, y es el apartamento, donde perdió, la vida, trágica, su partida, bebió alcohol, hasta morir, tuvo un ataque, al corazón, en el sofá, y falleció, la habitación, es el dormitorio, de mis padres, y estoy seguro, obviamente, por eso, lo describo acá, tras la, viralización, de este posteo, además, varios contaron, anécdotas, personales, porque, por supuesto, se hicieron eco, de esta noticia, perdí a mi padre, en junio de 2020, siento mucho tu pérdida, a un año, de la muerte de mi padre, olíamos sus cigarrillos, tanto en mi casa, como en la suya, y acá, nadie fuma, atención, porque hay gente, que le pasa, lo siguiente, de sentir aromas, perfumes, que tienen que ver, con la persona, que ya partió, a veces son agradables, a veces no, en este caso, se olía a cigarrillos, los cigarrillos, que su papá, fumaba, otros, huelen a rosas, o al perfume, característico, que tenía la persona, y algunos, como siempre, fueron escépticos, pusieron, solo parece una foto, que fue sacada, desde un bolsillo, tal vez, por accidente, por eso, hay una mancha, en la parte inferior, de la imagen, vendría a ser parte, de la ropa, es posible, que tu madre, no se haya, dado cuenta, de esta situación, la persona, de la figura, de la sombra, podría ser cualquiera, al principio, pensé, que parecía, un repartidor, de delivery, con una gorra, dijo un usuario, la muerte, de un padre, es, indescriptiblemente, dura, y sé, que diferentes personas, afrontan las cosas, de diferente manera, si una foto, como esta, da una pizca, de consuelo, entonces, hay que tenerla, en cuenta, siempre, reflexionó, otro integrante, que realmente, da crédito, de esta situación, de que puede aparecer, el fantasma, de un padre, de un ser fallecido, en una foto, que nadie, registra, y además, dos, dos años después, de su partida, recordemos, también, hablamos, en otra oportunidad, que a veces, esas salmitas, quedan vallando, por allí, sobre todo, cuando fallecieron, de manera trágica, recuerden, que este usuario, relata, que su papá, falleció, bebiendo alcohol, hasta morir, le da un ataque, al corazón, y queda, tendido, sin vida, en el sofá, con lo cual, también, muchos dicen, no va a bromear, con un tema, de estas características, tu opinión, que nos dejes, también, como siempre, tu inquietud, a nuestro WhatsApp, paranormal, 11-27-84-1073, contanos, tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio, y enviala por WhatsApp, al 11-27-84-1073, saludos a Claudia, de Córdoba, para comentarles, que aquí en Córdoba, hay un noticiero, y pasó la noticia, de, en un campo, un campo de Córdoba, el quebracho, han comenzado a aparecer animales, que les faltan los ojos, cuando el resto, de los animales, se acerca, se nota el miedo, y automáticamente, salen corriendo, no sé si están al tanto, de esta noticia, la vi en Facebook, y en el noticiero, de Córdoba Capital, un beso, buen programa, y nada, me siguen acompañando, gracias. Yo soy ayudante de cocina, laburo en un restaurante, acá en Ramos Mejía, Resulta, que hace varios años, hace como siete años, fue así, una persona, y un pibe que laburaba, tuvo un accidente, y murió ahí, en el laburo, y yo empecé a laburar, hace cinco, seis meses, empecé a laburar, y yo no sabía nada, recién hace una semana, me enteré, de que esta persona, había recibido ahí, pero yo siempre había, cuando estaba arriba, laburando, en el depósito, de las bebidas, siempre como que, se me cruzaban sombras, y así como, como sentía, como que había alguien, y después le pregunté, a las chicas, a las camareras, y ellas me contaron, que sí, que había fallecido, una persona, que hay una persona, que a veces, se les cruza, o ponerle, les tira del pelo, esas cosas, y después también, los chicos de la cocina, me contaron que sí, que ellos lo vieron también, se llamaba Walter, y que nada, que no tengan miedo, que el chabón, era una buena persona, que lamentablemente, fue así yo ahí, pero, se ve que todavía, debe estar todavía, dando vuelta por ahí. Hola Héctor, estoy acá con mi señora Eva, en el medio del campo, aguante la trasnoche paranormal, saludos. Acá estamos escuchando, con la barra de, la empresa acá, de Forestal, en Uruguay, pesando Uruguay, pasamos miedo acá, en el medio del bosque, siguen así, Brice, va el re bien. Hola Héctor, Aníbal de Catamarca, Capital, cenicero, vamos a pegar toda la noche, y estamos con la compañía, avanzada en agua. Gracias. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Sergio, soy de Banfield, tengo 40 años, y somos oyentes, de la trasnoche pod, de hace tiempo, que te seguimos, y nos agrada tu propuesta. El tema del audio, es el siguiente, el viernes pasado, por la noche, nos juntamos con unos amigos, acá en casa, a comer un asado, y bueno, viste que, en las reuniones, te sacas una foto, te sacas otra, y bueno, quería contarte que, en varias fotos, que nos sacamos, especialmente de mi mujer, que se llama Ana Vera, y también escucha tu programa, está embarazada seis meses. Hay unas imágenes, que se ven, como una luz blanca, que la iluminan a ella, en la cara, en la panza también, todo el entorno de ella, hay como una luz blanca, en la panza, después como un aura, que se le ve a ella, muy iluminado, o sea, calculamos que no es nada malo, entiendo que lo que es blanco, es puro, es bueno, pero bueno, les mando un beso, a mi cuñada Yamila, a mi hija, Agos Narela, que también te escucha, y a mi hijo Julián, un abrazo, bueno, la radio está muy buena. Hola, soy Matías de Solano, y yo estaba cuando yo estaba solo, en mi casa, salía medio todos a, habían salido, la verdad no sé dónde, y yo me quedaba solo en mi casa, y estaba con una perrita, que teníamos antes, y yo escucho que la perrita, hace un ruido, y yo salgo a mirar, y veo como la perrita, entró, en un ropero grande, que teníamos unos zapatos abajo, entonces yo fui, entrenado a la pierna, me puse la chancleta, y salí a sacarla, cuando voy a sacarla, y la perrita no estaba, revolví y no estaba, y después cuando yo entré afuera, salgo afuera, abro la puerca de entrada, y la perrita estaba de fuera, como queriendo entrar, y eso fue re loco, que hasta el día de hoy me acuerdo, y todavía no entiendo, como fue lo que pasó, porque yo me acuerdo muy bien, que cuando salí de la pieza, vi como la perrita saltó, y se metía abajo, donde estaban los zapatos. Hola Héctor, mira, soy Cristian de Quilmes, y bueno, te quería contar mi historia, nosotros nos mudamos a esta casa, a una casa de 150 años, hace ya 15, y bueno, nos casamos con mi señora, y unos días después de haber venido, estábamos durmiendo, y en la madrugada empezamos a sentir, que como que goteaba, le iba la colchaba, y bueno, yo pensé que, que salía larga lluvia, entonces, bueno, estaba todo tapado, y de golpe empezamos a darnos cuenta, de que, las goteras se transformaron en una lluvia, me empecé a dar cuenta, en realidad, y yo tapado hasta la cabeza, del cagazo que tenía, entonces cuando, cuando vi que era lluvia, yo me di cuenta, que era algo extraño, que no, no era algo normal, me quedé dormido, el otro día, pensando que, no sé, había sido un sueño, o algo por el estilo, le comento a mi mujer, y me dice que ella también, lo había sentido, y que, teníamos tanto miedo, que los dos estábamos, despiertos y callados, como que había llovido, arriba del acolchado, y, cuando, nos despertamos, tocamos el acolchado, y estaba, eh, totalmente seco, y no había llovido, durante la noche, bueno, ese fue el recibimiento, que nos dieron acá, en esta casa, y bueno, después no, no volvió a pasar, cosas raras, una, un par de cosas, y después, como que la casa, se acostumbra a nosotros, supongo, así que bueno, ese era mi historia, muchas gracias, chau. Hola Héctor, buenas noches, te comento, el otro día, estaba haciendo un asado, en mi casa, y en el patio, tenía poca luz, no se veía, casi nada, y estaba con mi nena, que tiene dos añitos, y para la edad que tiene, habla muy bien, y de repente, me dice, mira papá, la nena, se le hablaba a un lugar, que no había nadie, entonces yo no le di bola, y al rato de nuevo, mira papá, la nena, o la nena, le decía, le preguntaba, ¿a dónde está la nena? ahí me decía, la nena, me decía, la panza, ¿qué tiene en la panza? nana, ¿tiene nana en la panza? sí, nana papá, la nena, me cagué todo Héctor, me cagué todo, hola Héctor, soy Guadalupe, si bien vivo en Córdoba ahora, yo soy de Nauquén, mira, el viernes, tuve un sueño, me desperté, tipo, siete de la mañana, bueno, en sueño, se supone que había un muerto, abajo de mi cama, yo me desperté, porque me asusté un poco, por la tarde, recibo la noticia, de que, eh, había fallecido, un ex cuñado mío, hola Héctor, mira, muchos cuentan de sueños, eh, de apariciones, año 2001, a dos años que, que hacía que había muerto mi papá, yo estaba en la guardia, del ejército, seis y cuarto de la mañana, y de la niebla aparece una persona caminando, pega la vuelta, en frente de donde estoy yo parado, pasa por al lado mío, y querés que te diga algo, era mi viejo, y yo no estaba durmiendo, estaba parado con el fusil, en la garita, y pasó por al lado mío, me quedé mirándolo, y a los 20 metros, era una mañana de mucha nieblina, desapareció la nieblina, pero esto es como todo, si lo contás no te lo creen, solo yo lo viví, un beso Héctor, soy de Olavarría, Héctor me llamo, hola, que tal, buenas noches, soy Hugo Bologne, y esto, lo que le voy a contar, viene pasando seguido, en casa, que mi señora por ahí, se despierta a la noche, llorando, escucha voces, algo que le oprime el pecho, y el viernes, lo que le pasó también, se despertó llorando, mientras yo dormía, ella se despierta llorando, y yo le hablaba, y lloraba, y lloraba, como si le costara respirar, y después cuando se calma, me dice que había escuchado, como una sonrisa, fea, que la tenía, bien pegada al oído, alguien que se le reía, una sonrisa muy fea, y yo me reí, pero en ese momento, por ahí se siente, más o menos, el escalofrío, cuando ella te cuenta, y verla llorar, y la verdad que ya, varias veces pasaron cosas así, en nuestra pieza, muchas gracias, buenas noches, está muy bueno el programa. Bueno, esta historia, ocurre en la casa de mi abuela materna, mi abuelo antes de fallecer, joven, pierde su alianza de matrimonio, y en el comedor de la casa de mi abuela, había una grieta en el suelo, que siempre la tapaban con material, y se descubría, sola, la tapaban con material, y se volvía a salir al material, siempre se descubría la grieta, y bueno, hasta que un día, la quieran arreglar mejor, rompen un poco más, y encuentran, adentro de esa grieta, la alianza de mi abuelo, ya fallecido para ese entonces, así que bueno, descubren bien, vuelven a tapar todo, con material, y bueno, a partir de ese momento, nunca más se volvió a descubrir esa grieta, Mariano de Montegrande. Hola Héctor, buenas noches, mira, te cuento mi historia paranormal, una de las tantas, hace cuatro años y medio, más o menos, falleció mi viejo, este, bueno, lo enterramos al mediodía, cuando volvemos a la casa, de mi mamá, este, bueno, yo estuve dos días despierto, así, bueno, me acuesto a dormir, duermo todo el día, cuando me levanto la noche, voy a la parte, digamos, del fondo de la casa, una, un lavadero, galería abierta que tenía, no me acuerdo qué es lo que fui a buscar, pero bueno, cuando entro, en medio de la oscuridad, porque no prendí la luz, este, digamos, de la galería, es como que, en medio de la oscuridad, lo veo a mi viejo, que estaba como, arrodillado, escondido, asustado, viste, como los chicos, cuando se esconden atrás de las cosas, asustado, como con miedo, no sé si, de qué, o por qué, pero bueno, entré, cuando entré a la casa, pálido, blanco, este, creo que más de una de mis hermanas, se dieron cuenta, y bueno, este, agarré a mi, mi señora, le dije, vamos para casa, y bueno, me fui, la idea era quedarnos a dormir esa noche ahí, pero no, la verdad que, este, me asusté, así que bueno, me fuimos para casa, un abrazo, Hernán de Merlo. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84, el 11 27 84 10 73, hola, que tal, buenas noches, mi nombre es Sebastián, lo que me ha sucedido una vez, es que, quedé en la casa de un amigo a dormir, eh, estaba durmiendo, y de repente siento, que me despiertan, no veo nada, no vi nadie, me veo dormir, sigo durmiendo, al minuto, sentí como una presencia, miré para todos lados, y no había nadie, cuando quiero intentar dormir de vuelta, siento que el colchón, se hunde entre el medio de las piernas, cuando quiero mirar rápido, sentí que alguien me apretaba el pecho, no me podía mover, no podía respirar, y, hasta que se fue, le pegué una patada a mi amigo, y ahí, fue todo. Soy Flor de General Rodríguez, y bueno, en mi historia de terror, o algo así, sería que, una vez, estaba en la casa de una amiga, que se llama Evelyn Monzón, que, en la cual, casi siempre me quedo a dormir, y, el hermano siempre contaba, de que escuchaba ruidos, por la noche, que escuchaba, en la casa, tiene una casa de dos pisos, y, tiene escaleras de madera, y dice que siempre, se escuchaban pasos, y que, prendían y apagaban las luces, con lo cual, aparte, tienen muchas luces, en la casa encima, nunca nadie le creyó, y una vuelta, estábamos durmiendo, estábamos acostados, con mi amiga, y se escucha, el crujido de la madera, las escaleras, y eran como, las dos de la mañana, o sea, que nadie andaba, quien iba a andar subiendo, las escaleras, y vivían los dos padres, que estaban durmiendo. Chicos, ¿cómo están? Hay una historia, de un auto, que viene sin luces, y que si vos le avisás, que haces, que está sin luz, frena, y te mata, lo pueden chequear, en Google, la historia del auto sin luces, la historia real, que son, yo viví en Estados Unidos, 12 años, y, eran gente como de pandilleros, donde vos le avisabas, que venían sin luces, te mataban, para ganársela. Mamita querida, la cantidad de mensajes, que están llegando, 11 27 84 1073, historias paranormales, en vivo, hasta las 12 de la noche, ¿tenés un par más? Dale. Hola, buenas noches, no, quería mandar este audio, no fue algo tan de terror, pero a mí me dio miedo, cuando era chiquito, tuve, un sueño, en donde, yo estaba jugando a los jueguitos, y a la vez, miraba una película, con una persona, que era mi viejo, estamos viendo una película de terror, que bueno, era una historia, que unos campesinos, mataron a, al gobernador, y, juró vengarse de todos, por, traicionarlo, y resulta, que en el sueño, estaba jugando el juego, y cuando me dio vuelta, lo veo a ese chabón, que me quería matar, pero eso no es lo que me dio miedo, sino lo que me dio miedo, que después cuando me levanté, le conté la historia, a mi mamá, en la hora de la cena, y, mi viejo me dice, que soñó exactamente lo mismo, que él estaba viendo una película, y que atrás de él, había un chico, jugando a la Playstation, que era yo. Chicos, ya fue, me estoy cagando en las patas, mal, o sea, no paso nunca, por el parque Avellaneda, no, 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 basta, cambien de tema, déjense de joder, me voy a morir hoy. Hola Héctor, soy Ángel, de mármol, quería contarle, que íbamos una, eso fue en 2009, íbamos con mi primo a trabajar, íbamos en bicicleta, rumbo al trabajo, y en una parte, en una parte de una calle cerrada, vimos a una mujer de blanco, vestida de blanco, y desapareció justo con, justo en una pared. Héctor, tengo varias historias de terror, pero son muy fuertes, no sé si debería de contarlas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente linda. Bueno, mi nombre es Mauricio, mi historia, acceso norte, y Liniers, en Tigre, veníamos con el auto, niebla, nada que ver como está ahora, estoy hablando hace 20 años atrás, niebla, hacemos 200 metros, iba un gaucho, con un caballo, iba a caballo el gaucho, lloraba un bebé. A lo largo de mi vida, me han sucedido muchas cosas, pero, una de mis ex suegras, me dijo que tenía, un sexto sentido, y una amiga, que es muy, fervorosa, creyente, me lo confirmó, yo intento, no, utilizarlo, puesto que el que lo sufre, soy yo. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola chicos, habla Juan de Montegrande, me han pasado muchas cosas, puedo dar cátedra, de las cosas que me han pasado, pero, una de las que más me llamó la atención, yo trabajo en un hotel, de Puerto Madero, y, me acuerdo una vez, que me habían contado, y allá se rumorea, pero enseguida mente, todo lo que pase, más con personas de la farándula. Una vuelta, a Ale Sainz, cuando vino al hotel, siempre trae su seguridad, y, contaron que, uno de los chicos, que lo cuidaba a él, estaba sentado en la puerta, de la entrada, a la habitación, y, se dieron cuenta, la gente de seguridad, por cámaras, que el muchacho se levanta, tirando piñas al aire, cubriéndose de algo, que se ve que lo estaba atacando, ¿no? Así, corriendo, hasta, hasta salir, prácticamente del hotel. Automáticamente, el chico renunció, cuando preguntó, qué era lo que le pasaba, había dicho, que una persona, un hombre, lo estaba atacando, y que, que era un fantasma. Yo creo que sería mejor contar solamente dos, una que pasó acá en la Argentina, y otra que pasó en España. La primera, la de Argentina, fue que, yo, con un grupo de amigos, estábamos en casa de, de un amigo, y uno de ellos, hizo una tontería, vamos, que un poco más, y salimos corriendo de la casa, de, de mi amigo. Y la segunda, pasó en España, en casa de, mi abuela, y, ahí pasaban cosas paranormales, jodidas. Hola Héctor, soy Leandro de Monte Grande, ¿sabes que? Trabajo acá en una fábrica de membranas, en Lomas, y, ¿sabes que? A la noche, a veces se caen, se caen los rollos, así, de los estantes, vos venís caminando, y plum, se te cae un rolla ahí cerca. La verdad que, que loquísimo, también está el de seguridad, que siempre cuenta que, que los fines de semana, la, la empresa no trabaja, entonces, dice él que, que se caen las cosas, que se mueven, que le silban, la verdad que rarísimo. Un abrazo, Leandro de Monte Grande. Hola, buenas noches, Radio Pop. La verdad que, se desarman con el programa, y bueno, soy un oyente de Córdoba, vigilador, lo he escuchado toda la noche, y bueno, le mando un saludo grande, y la verdad que, es muy bueno el programa, y bueno, hoy no es tanto, lo que es el misterio, y todo eso, porque no creo, mucho, pero bueno, cada uno con su tema. Ahora cuando hablan, de las infidelidades, y todo eso, todos esos cuentos, están muy buenos, ya un día de esto, voy a mandar una historia, para que, se caigan un poco de risa ahí, y bueno, muy zarpada la radio, y, pasando el tema de, de, Bob Marley, o de Queen, gracias. Hola Héctor, Claudio Berzategui, sabes que, allá, por la década, finales del 80, habíamos jugado, al juego de la, de la copa, con unos amigos, y me drogué, en la casa de un amigo, y, no te estoy jodiendo, fue increíble, el cagazo que nos pegamos, éramos cinco, más o menos, no me acuerdo, pero la cuestión de que, la ventana se abrió, de golpe, como si entrara un soplido, como si un viento fuerte, y apagó la vela, automáticamente, largamos toda la mierda, y nos pegamos un cagazo, lo peor era que, mi amigo vivía solo, hola chicos, bueno, soy Jessy, de Cañuelas, y, una noche, era la madrugada, me acuerdo, estábamos todos durmiendo, y, golpean la puerta, en la casa de mi mamá, y era la amiga, que, le vino a avisar que, el padre había fallecido, y, y que lo iban a bailar, en la casa, si quería ir, y bueno, y, como estábamos, todos durmiendo, ella agarró y se fue, con la amiga, y yo me quedé despierta, y, nosotros vivíamos, en una casilla, antes, y, atrás de mi casa, hay una quinta, una casa quinta, que, era re fea, el chabón, la persona esta que falleció, vivía ahí, y, yo estaba sola, y de repente, empezaron a llorar los perros, y, a mí me empezó a agarrar un miedo, y, de repente, entre la sombra, de la luz, que entraba de la calle, veo, una sombra, que estaba de mis pies, y, siento que me tocaba la pierna, y yo no me quería mover, porque, tenía un cagazo terrible, y, cuando miro así, me seguía tocando la pierna, ¿Qué tal Héctor? Habla Juanca de Floresta, yo vivo, enfrente del Olimpo, y, en mi casa, pasan, cosas rarísimas, se caen cuadros, sin romperse, el clavo, ni romperse el enganche, se sienten ruidos, que no previenen, de ningún lado, y, bueno, en las paredes, me escriben cosas, viste, las sábans, en las toallas. Una vez, también vi, una silueta negra, que caminaba muy raro, un día de mucho calor, tenía alrededor de 14, 15 años, y, cuando se dio cuenta, que yo lo miraba, me miró raro, cuando me quise acercar, se acercó más rápido, me frené, retreció rápido, cuando miré para atrás, ya no estaba. Hola Héctor, mi nombre es Roberto, bueno, te escucho desde la ciudad de Rosario, bueno, te digo que el programa está muy bueno, y, yo tengo un par de historias para contar también, así que, bueno, si está la oportunidad para contarla en vivo, buenísimo, si no, te la cuento por acá, bueno, la primera es, ocurrió en la casa donde estoy viviendo, que es casa de mi suegro, que vivo con mi señora, este, como que había una presencia, ¿no? Yo una noche tuve la oportunidad de dormir en esa habitación, es como que, me sentí observado, y bueno, una de tantas idas y vueltas de, de situaciones así, paranormales, contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y enviala por whatsapp, al 11 27 84 10 73, hola chicos, yo un abuelismo, realmente fue aterrador, hola Héctor, buenas noches, te habla Eduardo, bueno, quería contar de mi historia, yo trabajaba de vigilador, de noche, de 22 a 6 de la mañana, en una clínica, era una clínica de 8 pisos, que quedan en el barrio de 11, en la calle Alcina, en el 2800, y bueno, vos sabés que, teníamos que hacer la recorrida, con mi compañero, y cuando llegábamos al, al primer piso, que subíamos por la escalera, en planta baja, había una silla de rueda, que empezaba a andar sola, iba de una punta a la otra, llegó a tal punto, que la verdad, nos pegamos flor de cagallo, y bueno, la guardia la terminábamos, en la puerta de la clínica, del lado de afuera, y bueno, después empezamos, a pedir el cambio, porque la verdad, era una cosa de loco, vos entrabas, y este, se nos apagaba la luz, la silla que andaba, de una punta a la otra, sentías las puertas, de los ascensores, que golpeaban, y no aguantamos mal, y pedimos el cambio. Hola chicos, me llamo Belén, y a mi lo que me pasó, fue que cuando estaba, en la pieza de mi hermana, se empezó a abrir, y cerrar la puerta sola, y la gente no estaba, en la verdad, y nada, entonces yo agarré, me fue al comedor, cerré todo, y no volví a pasar, pero bueno. Por favor, no cuente más cosas de terror, que estoy en mi casa, y estoy escuchando la radio, estoy sola, y estoy toda tapada, en mi cama, está la cabeza, por favor, ya no cuente más, que me está agarrando un cadazo, por favor Héctor, no cuentes más historias. Hola chicos, soy Walter del 28, bueno, mi historia de terror, es que me casé en el 87, me separé en el 2000, y todavía no logré, que me den el divorcio, no es de terrores. Héctor, yo no los veo, yo lo siento, y jode un huevo, se echan las cartas, para saber el futuro, y puedo verlo, a través de los sueños. Hola chicos, soy Verónica, soy famosa, pero hace 3 años, que vivo acá en Buenos Aires, bueno, lo que me pasó a mí, fue que, una mañana, tenía que levantarme, para ir a trabajar, a las 6 y media de la mañana, bueno, me levanté a las 5, me voy al baño, salgo al baño, y bueno, como era el buen año, que aprendí, que aprendía, va hacia la habitación, que queda abierta la puerta, bueno, entonces paso, y de mi lado izquierdo, había una mesa, con un espejo enorme, tenía un montón de cosas ahí, bueno, me acuesto, dándole la espalda, hacia la puerta, como mirándose a la pared, y siento como que algo le va, se levanta, como que alguien, levanta algo de esa mesita, donde está el espejo, y lo deja caer en el piso, y yo escuché el ruido, no me quise levantar, no me quise dar vuelta, me quedé pensando, me dormí, bueno, y a la hora y media, cuando me tenía que levantar, veo, y había un reloj negro, que yo tenía, de plástico, en el piso. Bueno, mirá, yo vivía en Mendoza, solo, y todas las noches, arriba de mi departamento, se escuchaban, sillas y tacos mover, era normal, porque vivían dos chicas arriba, ellas, un día, estábamos hablando, por WhatsApp, y les dije, que se dejaran de hinchar las pelotas, que estaban arriba, haciendo mucho ruido, me dijeron, que no estaban en la casa, subimos con un amigo, no había nadie, cuando bajamos, se seguían escuchando las sillas, y los tacos, y casi todos los fines de semana, se escuchaba, o casi todos los días, y yo siempre les preguntaba, si estaban o no estaban, la mayoría de veces, no estaban. Mamita querida, la cantidad de mensajes, que están llegando, 11, 27, 84, 1073, historias paranormales, en vivo, hasta las 12 de la noche, tenés un par más, dale. Estuvo buena la historia, del muchacho, que estuvo en el Paraguay, la verdad, me fue ocupada, estuvo buena, todavía sigo pensando, en la historia, del auto que mata, no sé si es un psicópata, o el autoblogo Futurama. Hola Héctor, buenas noches, mirá, yo te quería contar la historia, de acá, nosotros, digamos, trabajamos en una empresa de colectivos, acá en Saavedra, la historia, básicamente, digamos, trabajando de noche, una vez con un compañero, digamos, se cortó la luz, acá, donde estamos nosotros, en la parte de taller, arriba, está la parte donde está, los baños, el vestuario, y todo ese tipo de cosas. Bueno, al cortarse la luz, uno de nuestros compañeros, como tenía la ropa arriba, me pide el teléfono, para, digamos, usar la linterna, para poder alumbrar, para ver algo. Yo, como no tenía linterna, lo que hago es, le prendo la cámara, sin que él se dé cuenta, ¿no? Obviamente, sube, con el teléfono, con la cámara prendida, y va filmando. Cuando va filmando, y va entrando, lo que vendría a ser, el baño, del lugar, del vestuario, cuando se acerca, digamos, a donde tendría que ir, pasa por una puerta, y, en la pared de enfrente, lo que había, era azulejos, o sea, los azulejos blancos, en ese, en los azulejos blancos, se le ve que se le va acercando, una sombra, pero patente, la sombra de un chabón, con una masa en la mano, que se le va acercando a él. Él no sabía que tenía la cámara prendida. Se da vuelta, y después baja, y cuando baja, nos muestra, y yo me pongo a ver el video, y cuando veo el video, se lo muestro, y el tipo este queda pálido, después de haberlo visto. La vida al aire, según Héctor Rossi. Una pop. Muchos de ustedes, que escuchan La Noche Paranormal, que lo siguen a Héctor Rossi, desde hace muchísimos años, nos acercan sus historias, y nos cuentan, algo que tiene que ver con lo que, hoy les vamos a contar. De hecho, ayer, por ejemplo, y el lunes también, recibimos mensajes, justamente donde abordaban este tema. Fotografías paranormales. ¿Pueden los seres del más allá aparecer en las fotos? Bueno, muchos oyentes de La Noche Paranormal, cuando nos acercan sus historias, cuando nos acercan sus historias, también las acompañan con fotos que realmente dan escalofríos. Recibimos material y realmente da que pensar. Por eso hoy, dedicado para todos los oyentes del programa, y para aquellos que han tenido una historia similar, vamos a contarles acerca de una de las fotografías de fantasmas más famosas de las últimas décadas. La historia comienza con una mujer, que se llama Denise Russell, y su abuela, que en ese entonces tenía 94 años. La abuela estaba hace una semana en un centro para ancianos, y Denise Russell se encontraba disfrutando de un día de campo en ese centro justamente con su abuela. Lo que sigue a continuación es el testimonio de la hermana de Denise cuando se topó con la fotografía que sacaron en ese centro para ancianos. Ella dice, mi abuela vivió por su cuenta hasta los 94 de la primera semana. Había un picnic para los residentes y sus familias. Mi madre y su hermana asistieron. Y fue mi hermana la que le tomó una foto a mi abuela. En realidad, ese día le tomó dos fotos. No fue sino hasta el día de Navidad del año 2000, trece años después, cuando llegué a la casa de mis padres. Mi hermana sacó el álbum de fotos, me entregó una de las que había sacado, y me preguntó ¿quién crees que es este hombre que está detrás de la abuela? Necesité unos segundos para reaccionar. estaba sin palabras porque detrás de mi abuela, que aparece en primer plano para la foto, aparecía la imagen de un hombre de pie. Y cuando miré más de cerca, me di cuenta que ese hombre era mi abuelo. el único detalle es que mi abuelo falleció en 1984, es decir, más de trece años antes de que se hiciera esa fotografía. aparte de la silueta fantasmal detrás de la abuela, después de mirarla con tiempo y siendo detallistas, encontraron otra supuesta imagen espeluznante captada también ahí mismo, en esa misma foto. Un primo que había oído hablar de la fotografía que aparecía mi abuelo muerto, me pidió que la enviara por correo electrónico a su oficina para que él y sus compañeros de trabajo la pudieran observar más detenidamente. Esto pasa seguido. Muchos oyentes que nos acercan a este tipo de historia nos cuentan y nos comparten fotografías justamente porque en el mundo de lo paranormal necesitamos encontrarnos para compartir y decir che, sí, hay algo raro en esa foto. Esto le pasó a la nieta de esta mujer donde apareció el fantasma detrás de ella, el fantasma de su abuelo. Su primo le pidió la foto para mandarla a su trabajo y compartirla con sus compañeros como intentando creer y generar un colectivo de gente realmente sorprendidos por lo que aparecía en la foto. lo que ocurrió fue que cuando la estaban mirando descubrieron los compañeros de trabajo que no sólo aparecía el señor detrás de la abuela, el abuelo, sino que en los arbustos aparecía una cara. una cara con una especie de túnica a su alrededor que justamente estaba mirando al hombre. Una vez que el muchacho comparte que también había visto un hombre con una túnica, tiró instantáneamente la foto y se alejó de ella porque realmente lo que vio la asustaba un montón. Tal vez no te asuste esta historia y te convoque y te dé ganas de investigar qué hay detrás de las imágenes que aparecen ocultas en las fotografías. Tal vez te dé escalofríos como a mí encontrarte con esta historia. Pero lo cierto es que en todos los rincones de este mundo y a lo largo de los años en las fotografías tomadas de manera digital o de una manera más antigua a lo largo de las épocas ha pasado de una u otra forma que en algunas fotos aparezca una silueta que no tiene explicación ni siquiera para la ciencia. ¿Pueden los fantasmas o los seres del más allá comunicarse a través del flash de una cámara fotográfica? ¿Tuviste la oportunidad de encontrar una fotografía donde aparezca una silueta extraña? 11 27841073 nuestro whatsapp paranormal hashtag de 20 a 24 pop radio para que seamos tendencia en twitter arroba héctorlocutor ok en instagram arroba héctorlocutor en twitter hoy te trajimos la historia que podríamos titular el fantasma del abuelo contanos vos tu historia estás escuchando a héctor rossi estamos en la noche paranormal acá en la pop 101.5 la vida al aire según héctor rossi en la pop hola ¿cómo estás Héctor? buenas noches estamos acá con Sofi en el auto yendo del trabajo hacia casa hacia Glew como siempre todas las noches te escuchamos en el auto muy bueno el programa sigan así Héctor buenas noches móvil 185 presente en la pop para normal saludo Héctor buenas noches te habla Gabriel de Moreno estoy acá con mi compañero Ángel estamos trabajando acá en Malvinas escuchando la radio muy buena escuchamos cada vez que estamos en el turno noche de 8 a 12 nos recomendó la radio un ex compañero ya hace rato te estamos escuchando de que volviste a la pop muy buena la radio abrazo hola Héctor te mando por acá también te mandé por Instagram te habla el loquillo camionero mando viajando a Rosario vamos y venimos a Rosario somos varios muchachos que te escuchamos compañeros que te escuchamos a la noche estamos todos ahora estamos todos de 8 a 24 escuchando el programa muy buenos sos una compañía muy grande para nosotros a la noche así que muy bueno el programa saludo si podés mandar un saludito a Carlito a Nico y a Gaby que también están viajando de parte del loquillo de caballito tengo 7 años y lo escucho todos los días con mi papá y con mi mamá un beso hey un beso grande a todos los que nos están escuchando gracias por estar con nosotros como siempre como cada noche en la noche paranormal llegamos al final casi a las 12 de la noche en la república argentina de este super jueves 7 de julio del 2022 che gran programa otra vez eh mañana volvemos mañana viernes cerramos la semana en vivo a las 8 de la noche con la noche paranormal ya sabés si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 101.5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche todo el mundo escucha la noche paranormal si me quieren seguir en instagram arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok y acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de youtube suscribite gratis hectorlocutor hectorlocutor mi canal de youtube te suscribís gratis ahora y podés hacer maratón de la noche paranormal te suscribís Gracias. 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 Gracias.